Que, bueno, hoy tenemos un podcast especial, un podcast de esos que cuesta un poco más hacer que otros días, que siempre queremos quedar para charlar y para tener ahí el buen rollito de siempre. Hoy, ya sabéis, no hace falta explicar nada, que tenemos un podcast diferente, un podcast especial, que a ver cómo tiramos para adelante con él, seguro que bien. Antes de empezar, ya sabéis que empezamos con la música, empezamos con el Dale Yotis y empezamos y con toda esa historia. O sea, yo quería, nada, en dos minutitos y no ser muy pesado, contar un poco, una breve anécdota y cuál es mi vínculo con la zona de la que vamos a estar hablando hoy un buen ratito. Todos los que me conocéis sabéis que soy de Madrid, que mi hijo es de Madrid, que mi madre es de Madrid, que mis abuelos llegaron a Madrid en los años 40. O sea, que soy, como dice mi madre, más de ciudad que la Uber del semáforo. Y cuando era pequeño pasaba una cosa y es que me daba envidia, literalmente, que todos mis amigos tenían pueblo, eran del pueblo, iban al pueblo, se iban en verano al pueblo de vacaciones, tenían los amigos del pueblo y yo, yo no tenía pueblo, ¿vale? Así que, ¿qué pasó? Pues que yo, como siempre quiero, yo tengo que tener lo que tienen los demás desde pequeño, pues empecé a decir que también tenía pueblo, ¿vale? Así que mi pueblo, de siempre, desde que era pequeño, era Tabernes de Valdina, Tabernes, que ni había nació nadie de mi familia, ni nunca iba a tener a nadie de la familia, pero es el sitio, es el lugar donde yo, todos los veranos, desde que nací, ¿vale? Desde el año que nací, iba con mis abuelos y me tiraba allí, ojo, tres meses, tres mesacos que me tiraba en Tabernes de Valdina todos los años. Entonces, allí, de los, yo qué sé, cientos de recuerdos que tengo yo de todas las veces que estaba ahí en Tabernes, pues uno, se repite mucho, y es que acababa agosto, se iban los madrileños de allí, yo me quedaba con mis abuelos todavía todo el mes de septiembre, se iban los madrileños, pero llegaba el miedo, una sensación que era el miedo a la gota fría. Yo me acuerdo de pequeño, era como que viene el coco, ¿vale? Que mide la gota fría, digo, madre mía, ¿qué es esto? Y recuerdo perfectamente a mi abuela, que le daba muchísimo miedo a la gota fría, y a mi abuelo, que era el hombre, era el cazador, que tenía clarísimo el sitio donde tenía que aparcar el coche del pueblo. Además, lo teníamos claro, es el restaurante Puerta del Sol, que es el punto más alto de la playa de Tabernes de Valdina, y ahí había que llevar el coche en septiembre, porque cuando empezaba a llover, pues se lo podía llevar la gota fría, que yo de pequeño no sabía casi ni lo que era. Tenía un montón de amigos, ¿vale? Que de allí del pueblo me contaban, pues, problemas que tenían con las inundaciones, hasta dónde había llegado el agua, y siempre, siempre había una cosa que se repetía, y es que prácticamente todos los años, o cada un par de años, venía una gota fría en septiembre, pero era un efecto local, o sea, eran riadas como locales, casi municipales. Yo recuerdo que podía haber una inundación terrible en Tabernes, y Cuyera, que estaba a 10 kilómetros, no pasaba nada, ¿vale? Y lo de esta semana, lo que ha pasado esta semana en Valencia, pues no tiene nada que ver a esto, ha sido otra cosa totalmente diferente. Yo creo que, ahora nos comentará la gente de allí, y que ni los más viejos de la zona deben de recordar haber visto, porque no es una cosa local. Lo que ha pasado es que multitud de pueblos han sido totalmente arrasados, se han visto hasta vídeos como con especies de huracanes, riadas históricas, todo, en 10 o 12 horas ha sido una puta locura lo que ocurrió. Y tan rápido y tan brutal que, bueno, pues lo que ha pasado esta semana ya forma parte, desgraciadamente, de la historia negra que tenemos en España. Y mi vínculo viene de ahí, con todo esto. Por eso también nos toca un poquito. Ahora, lo que no quiero ponerme es en ese módulo de madrileño explaining, que seamos nosotros los que tengamos que explicar, así que yo creo que lo mejor es que gente que de verdad lo está viviendo, que lo ha vivido y que lo está viviendo, y que lo va a vivir, tenemos con nosotros a dos personas de la zona, que nos van a contar lo que realmente sienten, lo que realmente necesitan, y cómo, entre todos, yo creo que vamos a poder ayudar, y lo estamos intentando, y yo creo que lo vamos a conseguir. Así que dale, Jotis, y empezamos. Episod 11. ¿Qué tal, familia? Alegra esas caras, venga, que no podemos hacer ahí un podcast muy bajonero. Lo primero, lo primero, evidentemente, mandar un abrazo súper mega ultra fuerte a toda la gente que está pasándolo muy mal en toda la zona de Levante, de Valencia, de Albacete también, que no nos podemos olvidar. La terreta, Antón. Eso es, de la terreta, tío. Mandar un abrazo muy fuerte, mucho ánimo, y nada, que nosotros, pues, estamos aquí para ayudar en lo que podamos, y me gustaría, yo creo que Charlie, que nos contaras un poco todo el tema, ya prácticamente todo el mundo sabe un poco la iniciativa que se está llevando a cabo, que estamos canalizando, que nosotros no queremos ser protagonistas de nada, que aquí los protagonistas son los que están aportando, nosotros somos el medio, pero creo que tú tienes muy claro el por qué se empezó esto el sábado y qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Para que la gente que quiera apoyar, que siga aportando, porque hasta mañana vamos a poder seguir recaudando. Pues sí, la verdad es que, bueno, el tema lo empezamos a mover el viernes, pero fue el jueves por la noche cuando me escribió Álvaro, precisamente, diciendo que desde Wineland y que contaba con nosotros, que querían colaborar de alguna manera, entonces que sí le podíamos apoyar. Entonces, directamente, pues, le dije que, por supuesto, que contase con nosotros para cualquier tipo de difusión y que poníamos en marcha algo que se nos ocurriese, ¿vale? Que no habíamos pensado todavía qué hacer, ¿vale? Entonces, luego fue el día uno por la mañana, cuando a las siete de la mañana o algo así, cuando ya hablamos entre nosotros, que nos escribió Manu también, Manu G, compi de la grupeta y vecino aquí de nuestro, que decía que por qué no íbamos con el camión de Bicilab cargado de alimentos allí a Valencia. Entonces, así de primeras, pues, bueno, nosotros lo valoramos de nosotros y es una cosa que está muy chula, que está haciendo mucha gente y que está muy bien, pero de alguna manera nosotros veíamos que nuestro potencial era más otro, ¿vale? Aparte, bueno, pues, no, en ese día no estábamos en casa, o sea, que el día uno no estábamos para hacerlo. Queríamos hacer algo ya, muy rápido, y entonces pensamos que por qué no hacer una recaudación de fondos. Ya hemos hecho, en otras ocasiones, hicimos un tema solidario con el Algarve y sabemos que el tema de recaudación de fondos es un tema muy delicado y, bueno, pues, eso de primeras, pues, te echa para atrás. ¿Qué pasa? Que era o hacerlo ya para intentar que llegue ya a la gente o no hacer nada. Entonces, bueno, pues, valoramos entre nosotros y, bueno, pues, se puso ahí un artículo en la web que utilizamos para hacer todas las cosas que hacemos durante el año, tanto vender productos como vender las quedadas como todo lo que le hacemos respecto al club y lo hicimos, pues, para hacer un donativo, ¿vale? Entonces, bueno, pues, así arrancó. La acogida ha sido espectacular, o sea, que el mismo día uno por la tarde que se puso en marcha, en tres horas, no sé si ya había tres o cuatro mil euros, ¿vale? Y, bueno, y luego ha ido durante todo el fin de semana, pues, haciendo recaudación. Sí me gustaría decir que el dinero recaudado va a ir íntegro, ¿vale? Al fin. O sea, que no hay ningún tipo de, bueno, de beneficio por nuestra parte detrás. Sabemos que los que han apoyado son los nuestros, ¿vale? El que no lo vea así o el que tenga cualquier tipo de duda no es para ellos, ¿vale? Entonces, es para nosotros. Y, bueno, pues, de aquí dar mi agradecimiento, ¿vale? A la gente que ha apoyado y como, bueno, lo ha movido, nos ha animado. Y, bueno, y mi agradecimiento también a Álvaro por encender la chispa y decir, chicos, hay que hacer algo. Y, bueno, pues, nos pusimos manos a la obra. Gracias, Charlie. Bien explicado porque creo que, bueno, has explicado todo bien. La otra vez nos mandaste un audio porque entre nosotros también hemos tenido nuestras dudas y básicamente esto nos lo dijiste por audio y a mí me convenciste muy bien. A día de hoy, a día de ahora mismo, y son datos un poco, tomarlos con pinzas, 9.977 euros. Estamos a 22 euros de llegar a los 10.000 euros, que es una puta locura, que vamos a intentar hacer llegar ya, o sea, ya mismo. En principio vamos a dejar el podcast hoy martes para vosotros que lo escuchéis. Los que estéis escuchando el podcast, en la descripción tenéis, nada más empezar la descripción del podcast, el enlace para aportar. Nuestro objetivo no era ninguno y ahora ya cuando se han ido acercando los 10.000 euros pues era como un objetivo que tenemos ahí y que ya está cumplido porque tenemos esos 9.980 euros que mañana seguro que se van a superar. Así que nada, es una auténtica locura. Lo que os hemos dicho, que aquí las gracias es para los 900 estos 900 pedidos que ha habido, 900 personas que habéis aportado y nosotros no queremos ningún tipo de mérito ni de aporte, simplemente somos uno más de esos 900 que podemos canalizar y, como dice Charly, aprovechar nuestro punto fuerte. Decía, teníamos dos personas hoy que nos van a contar muy bien lo que han vivido y lo que están viviendo estos días. A uno ya le conocéis porque ha estado aquí en algunas ocasiones y hemos hablado muchas veces de él. Es Álvaro, organizador de Wildland Cycling Experience y el otro no le conocéis, pero también queríamos que estuviera aquí con nosotros. Es Raúl y es el presidente del club ciclista de Utiel que ya sabéis que Utiel es una de esas zonas que ha sido tan castigada, de esas que habéis visto en los vídeos, pues nombres de pueblos que tenemos todos muy presentes. Así que Álvaro, Raúl, bienvenidos al podcast. Muchas gracias por este ratito y nos podéis contar un poquito todo lo que queráis. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Que bueno, normalmente es lo que decimos en los podcasts cuando tenemos las entrevistas. Esa pregunta de cómo estáis suele contestarse bien, con una sonrisa y contando que la última carrera que tuviste fue tal o cual. Hoy es un poco diferente. Una pregunta que casi antes de entrar en las preguntas yo quería contarle a Álvaro un poco el recuerdo que tengo yo de cómo se ha desencadenado todo esto. Este fin de semana, el fin de semana pasado, el anterior a la Dana, fue cuando tuvimos el fin de semana espectacular de Wildland del que estuvimos hablando en el podcast. Y fue sábado y domingo. El martes por la mañana nos envía un vídeo, Álvaro, al WhatsApp, un vídeo en el que dice, chicos, ¿reconocéis esto? Y era un vídeo, que luego ha salido en redes sociales por ahí, que era el puente de la zona de Requena, por encima del río Magro, que es el puente por el que pasábamos el último día. Y nos envió el vídeo, pues evidentemente no en tono de broma, pero como, oye, ¿lo reconocéis? O sea, no había una ultra mega preocupación. Evidentemente estaba liándose parda, pero no se sabía. En ese momento, ¿qué pasaba por tu cabeza, Álvaro? Pues la verdad que, no sé, fue un poco locura. Raúl lo puede ver igual que yo, porque igual que el vídeo ese, iba a un vídeo de un puente de al lado de las casas de Utiel, y era una locura. Y era un poco, bueno, pues se está liando a ver lo que queda y tal, pero es que llegó un momento que ya empezó a ser un desmadre la cosa. Raúl los puede contar mejor que yo lo que se vivió allí en Utiel, que realmente es donde les ha dado fuerte, porque la suerte que había en Requena es que el río pasa fuera del pueblo. Claro. En Utiel pasa por medio del pueblo y atraviesa, entonces todo lo que creció el cauce de un río que tiene 5 metros de ancho pasó a 500, es decir, como 100 veces más. Y en Requena, pues la suerte que hay es que pasa por fuera del pueblo, pero en Utiel pasa por dentro del pueblo y ha sido una catástrofe. Raúl, cuéntanos un poquito, ¿cómo estáis? Sí, bueno, pues recuperándonos, después de todo y a mí personalmente me pilló en Valencia porque estaba trabajando allí y un poco pues lo que comentaba Álvaro, que empiezas a ver los primeros vídeos y al principio no te lo crees, al principio no sabes hasta, o sea, bueno, no te imaginas lo que al final ha acabado siendo. Claro. Recuerdo el primer vídeo, pues, que era el puente que se inunda todos los años y dices, bueno, pues esto es lo normal. El siguiente ya ves una calle inundada que no es tan normal y después empiezas a recibir vídeos, pues, de coches flotando por el agua, el río totalmente desbordado y ahí es cuando te das cuenta de que esto ya no es normal. Eso te pilla fuera del pueblo. Ostras, me imagino también que la sensación que tenías que tener tú de decir, hostia, ¿qué está pasando aquí? Claro, una preocupación total. Sí, sí, la verdad que creo que debe ser duro vivirlo si estás en el pueblo, pero si estás fuera es diferente y también es duro porque también tienes la impotencia esa de que no puedes estar ayudando. Y, de hecho, bueno, en cuanto pude, pues, volví al pueblo. De hecho, me llevó como casi cuatro horas porque nos tuvimos que ir por carreteras secundarias buscándonos un poco la vida, pero sobre todo era eso, intentar llegar al pueblo porque la impotencia era enorme. De saber que tienes amigos, en mi caso, familiares cercanos no se han visto afectados, pero obviamente es un pueblo muy pequeño y al final nos conocemos todos y al final, pues, eso, lo que quieres es llegar lo antes posible y ayudar con todo lo que puedas. ¿Y qué día volviste tú? ¿El mismo martes no, no? El miércoles conseguí llegar a las ocho de la tarde, última hora ya. Bueno, cuando ya se sabía, bueno, el miércoles ya, claro, evidentemente ya había pasado todo lo gordo, ya la... Madre mía, que, claro, no me puedo imaginar lo que es la sensación de ver todas las... O sea, una cosa es ver los vídeos y empiezas a reconocer, ¿no? Cosas que conoces. Y otra cosa es cuando te plantas aquí y realmente ves lo que ha pasado. En ese momento el golpe es tremendo. No es lo mismo ver los vídeos que verlo en persona. Cuando has dicho que te empiezas a preocupar cuando ves ya el río que ya anteriormente has visto muchas veces por encima de su nivel y que te resulta ya de verdad un poco la situación peligrosa o descontrolada, ¿te puedes comunicar con tu familia y tu gente en ese momento? Pues sí, al principio funcionaba todo. La verdad que al principio sí, no había problema. Sí que fue ya por la noche, si no recuerdo mal, que ya no era posible. Pero por suerte desde el primer momento pude saber que mi familia al menos no iba a ser perjudicado. Pero bueno, fueron momentos muy tensos porque justamente estaba con un amigo en Valencia, un familiar suyo estaba dentro de una de las casas que están muy cercanas al río y en su caso, por ejemplo, solo tenía una altura. Entonces, cuando empezaron a llegar fotos de que el agua estaba prácticamente por encima de esa primera altura, y que él estaba atrapado dentro, pues eso, empiezas a pensar lo peor, básicamente. Entonces sí que fueron momentos muy duros. Esa noche fue horrible. ¿Qué os cuenta la gente de allí del pueblo, con los que habéis hablado que estaban allí? ¿Cómo vivieron esa cronología de eventos desde que empieza a llover el martes por la mañana de una manera normal, cada vez más, cada vez más? ¿Qué sensación tenían allí? Sí, pues al final eso, te das cuenta de que ha sido algo extraordinario, o sea, algo fuera de lo normal por completo. Hablaba ayer con un amigo ciclista también que vive en una de las casas cercanas al río, cercanas en realidad, no de las más cercanas, pero es que como llegó tan lejos, pues al final se ha convertido en cercana. y me comentaba que él tenía dos coches aparcados un poco más abajo y dijo, bueno, voy a subirlos un poco más arriba a mi garaje, los meto en el garaje y ya está. Y el vecino, de hecho, que es bombero, le dijo, tranquilo, a tu casa no va a llegar. Y al final, pues sí, se llegó con los coches, llegó a la primera altura de su casa, casi a la segunda, o sea, que fue una auténtica locura. ¿Y cómo está ahora el pueblo? Pues, a ver, se está recuperando, la verdad que hemos tenido la suerte de que ha pillado con este viernes festivo y después la tremenda suerte que tenemos aquí en Utiel es que es un pueblo agrícola y que hay muchísima maquinaria y creo que eso ha sido esencial. Durante estos tres días, bueno, tres días, en mi caso, cuatro días que he podido ayudar desde el jueves hasta el domingo, el cambio que se le ha dado al pueblo ha sido brutal. ¿Qué es lo que estáis haciendo básicamente desde que llegasteis? Tanto la gente, los agricultores con los tractores entiendo que quitar barro y tal y vosotros, más o menos, ¿en qué consiste? Básicamente, pues la gente sin maquinaria, pues lo que hacíamos es despejar todas las casas por dentro, sacando agua, sacando, bueno, barro sobre todo, sacando, pues, objetos de todo tipo, en realidad no sabes ni qué sacas porque estaba todo destrozado y lo que hacíamos es sacarlo a la puerta y después la maquinaria pesada, pues ya lo va retirando de ahí y con tractores, pues se iban llevando, se iban llevando todo a un descampado enorme que hay en el pueblo que si ves eso ahora es increíble, o sea, ahí es cuando te das cuenta de todo lo que ha perdido la gente cuando ves todo eso. Los coches y eso imagino que es también complicado, ¿no? También los habéis ido retirando ahí a... Sí, coches hay por todos sitios, si miras por el cauce del río ves coches por todos los sitios, de hecho, hay un vídeo que se hizo bastante viral y es uno que sale el coche de la policía que se lo está llevando por completo a la riada y yo no sé dónde habrá aparecido, la verdad, no sé si más allá de Requena, la verdad que no lo sé. ¿Cuánto kilómetro hay entre Requena y Utién? Pues, no sé, 12 o así, ¿no? Y por ahí, ¿no? Sí, más o menos de Requena San Antonio hay 6 y otros 6 a Utién, unos 12 kilómetros. Álvaro, ¿qué tal está la zona de Corrales que es donde estuvimos nosotros a los hocks que ha detenido yo también en la incertidumbre? Pues ahí en los Corrales la verdad es que está un poco alto y no ha habido más problemas. En las cuevas, que sí que pasa el río Magro, que es el que se desbordó y que viene desde arriba, hay algunas zonas más afectadas, sobre todo ahí en la zona de las cuevas son zonas agrícolas que esto no desacuerda, pero allí hay mucho trabajo, o sea, todas las tuberías de riego se han macizado porque han reventado y ha empezado a entrar piedras, barro y tal y eso, pues ahí veremos a ver cuándo llegan las ayudas y los campos, es que hay grietas de que ha corrió el agua de que cabe una persona adentro, o sea, para que vean la magnitud de lo que ha corrió, que no solo es lo que se ve en las casas sino que aquí la gente vive del campo y mucha gente se va a ver muy mal simplemente para poder volver a ir a trabajar. Han desaparecido puentes que hacían que con un tractor te costase cinco minutos ir a trabajar y ahora hay que dar una vuelta de 30 kilómetros. Con un tractor a 20 por hora pues es mucho la cosa y luego hay viñas que tienen coches dentro, o sea, vas por la de Utiela, Requena por la autovía y hay viñas que tienen coches dentro. ¿Cuándo van a salir esos coches de ahí? Nadie lo sabe porque ahí meter un coche va a ser imposible y viñas que han desaparecido en la zona del río por donde volvíamos de Requena es que no quedan ni los pósters del emparrado. En Huguayland hacíamos parte del río Magro. Toda la entrada a meta es parte del río Magro. Y pensar que hace una semana estábamos ahí es increíble. Al final evidentemente esto como siempre es una pirámide de dolor y de daño. Lo más importante al final son las vidas humanas que es lo que se tiene siempre más en mente. Pero de ahí para abajo hay muchas cosas, muchos detalles, muchísimas, cosas que pasan en un segundo plano como las infraestructuras en un tercer plano como los trabajos pero claro en un cuarto plano como la gente que tiene que hacer su día a día pero es que ese cuarto plano ese tercer plano es que son importantísimos es lo que dice Álvaro claro y encima al tener menos foco y menos atención pues lo que has dicho tú que a ver cuando llegan las ayudas y la gente que vive de lo que sea ahora mismo pues lo tiene lo tiene fastidiado y es una situación que hay que atender cuanto antes. Vaya tela que sí que da cosa pensar eso lo que decía ahora Raúl que es que el domingo estamos pasando por ahí con la bicicleta por el mismo sitio con la trompeta tocando tu hermano ahí en el puente y dices ostras 24, 48 horas que hasta desde un punto de vista egoísta fíjate cómo somos que yo lo iba pensando y en la bicicleta totalmente egoísta vale esto es muy políticamente incorrecto contarlo 48 horas no son nada o sea realmente 48 horas no te digo en la planetaria pero en nuestra vida no son nada el viernes cuando estuvimos allí estuvo lloviendo muchísimo y estuvo lloviendo muchísimo y la preocupación que teníamos era ay madre mía que no podemos salir con la bicicleta mañana aquí a medirnos las colas en la carrera no sé qué que era una preocupación que teníamos en ese momento claro fíjate dónde queda dónde queda eso o incluso pensar he pensado antes si pasa 48 horas antes esto nos pilla ya había alerta ya había alerta 48 horas antes si yo recuerdo la semana previa claro la preocupación que tienes siempre que vas a una carrera es el tiempo qué tiempo va a hacer no piensas en cosas de estas claro pero sí que piensas en si te tienes que poner de largo o de corto y yo me acuerdo la turra que le di a estos pensando y me ponía a ver en twitter y en x las previsiones y oye que puede haber una alerta que puede llover que vaya a haber mucho una semana antes incluso una semana antes la dana ya estaba una semana antes el fin de semana oye que viene gorda que viene gorda y bueno y al final no llovió el viernes un poquillo pero pudimos hacer nuestra ruta pudimos pasar por el río magro sin ningún tipo de problema y en 48 horas claro bueno en menos de 48 horas nos estaba mandando Álvaro el vídeo y en 50 horas se había desbordado y se ha liado pues eso una de las más gordas de la historia que tenemos en este país habéis hablado con supongo que sí con gente mayor a mí me interesa qué cuentan o sea gente que ha vivido mil qué cuentan yo ahí en Utiel por ejemplo una señora nos contaba que bueno que los vecinos gente que nos ayudó en Wineland dice ahora me estás devolviendo todo el favor porque fuimos a ayudarles que no sabíamos ni quién era ni edad a desmontar casas a ayudarles a lo que fuera y dice joder ahora me estás devolviendo todo el favor porque se nos habían ayudado en un punto o donde fuera y ostras más vale que se hubiera invitado que desalojaran la casa pero es verdad que una mujer por ejemplo nos dijo que había salvado el pellejo haciéndole un agujero a la talla y subiéndose a la encimera en las casas del río que no tenía donde salir se subió a una encimera le hizo un agujero a la talla metió la cabeza y el agua le fue ahí y ya pasado un rato no sabe cuánto empezó a bajarle y cuando le iba por la cintura se bajó de la encimera para poder salir a la calle y Raúl que conoce más gente aún sabrá más de esas hay más o menos una cifra de cuánto porque hay como 11.000 habitantes en Utiel ¿no? hay más o menos un número de cuántos han salido perjudicados con este desastre yo la verdad que no sé exactamente el número pero vamos el pueblo está totalmente afectado ¿no? no totalmente sí que es verdad que Utiel no es plano entonces la zona afectada ha sido la zona más cercana al río sí pero es por donde pasábamos nosotros diariamente para ir a los corrales por el encazo del río sí sí es verdad por suerte pues las zonas un poco más altas pues no no están afectadas lo que pasa que que esto es poco ficticio porque estamos hablando de que que tanto de perjudicado está el pueblo y fíjate lo que acaba de decir por ejemplo Álvaro ¿no? cuántas familias se dedican a la agricultura y seguramente tengan dos o tres años porque la naturaleza se recupera pero tarda en volver a recuperar la normalidad en su fuente de ingreso en su medio de vida ¿no? las casas los coches es que de verdad que es al final afectados de una forma o de otra pues todo el pueblo básicamente obviamente los afectados que hayan perdido la casa pues son los más afectados pero al final hay mucho más detrás que obviamente es lo que comentáis es una pirámide de prioridades y el perder la casa o bueno perder la vida es digamos lo peor que te puede pasar pero detrás de eso hay mucho más ¿cómo se está coordinando ahora mismo el tema a nivel oficial o bueno con la gente que va a colaborar ¿cómo la organizan? ¿cuál es el ambiente que hay? ha sido un poco organización propia vamos sí que o sea sí que es cierto que aquí no nos ha faltado de nada no nos ha faltado ni agua ni comida ni ayuda también o sea es verdad que la UME vino desde el primer bueno el segundo día creo también bomberos pero bueno sobre todo lo que se ha notado es que somos un pueblo y una zona agrícola y hay muchísimas bombas para extraer agua hay máquinas pesadas hay de todo entonces en ese sentido creo que hemos tenido mucha suerte al final ayer cuando nos vimos ayer antes de hoy no sé ya que día estuve allí que te vi al final se organiza el pueblo es decir yo fui allí y a la primera casa que vimos que conocíamos nos metimos a ayudarles a lo que les hiciera falta cuando acabamos con esa nos fuimos a la siguiente y cuando ya no conocías a nadie a la que veías hemos sacado coches hemos sacado todo a la puerta de las casas hemos ayudado a la gente a buscar pertenencias que no podían saltar porque imaginaos lo que es toda tu casa intentando salir por una puerta y está todo ahí atrancado y pues gente mayor que viene y no puede entrar a lo mejor a una segunda residencia y no podía entrar pues hemos saltado oye pues intentar sacarme las fotos por favor que es lo único que quiero si ya está todo patidad y al final el pueblo ha sido el que se ha puesto un poco en manos a la obra porque desde las había allí unos puestos de mando que ibas a preguntar oye ya no conozco a nadie tal ¿dónde puedo ir? pues ves allí ibas allí pues no ves aquí y al final la organización ha sido un poco ahí libre albedrío luego el domingo o el sábado vinieron voluntarios de Valencia que casi nos estorbábamos todos porque había más gente de la que se podía hacer pero cuando fuimos al instituto allí a intentar ayudar hay que despejar la rampa para sacar los instrumentos de la zona de música pues había allí gente que no cabíamos ni siquiera con las palas intentamos acceder a los despachos y había medio metro de lodo que desaparecían las bodas debajo entonces un poco ha sido la la organización casi el pueblo ha sido el que más por fuerza que por organización ha sacado las cosas adelante fuerza bruta sí básicamente el que tenía una bomba pues ayudaba con la bomba el que no pues cogía la pala y ayudaba y pero bueno la verdad que ha sido increíble al final eso las cosas malas traen algo bueno si o sea a cada cosa mala le puedes sacar algo bueno y la verdad que ha sido no sé coincidías limpiando con gente que al final todos solemos llevar pues una camiseta de nuestro club ciclista o de nuestra peña o de lo que sea y veías alguna camiseta de Madrid de no sé coincidí con un chico que había venido de Salamanca y que dormía en el coche o sea que había venido a ayudar de forma desinteresada y cuando ves esas cosas pues te das cuenta de de realmente que no somos tan capullos como se nos hace se nos intenta hacer ver a veces que hay gente buena sí somos capullos pero no hay capullos pero pocos y al final es gente buena me recuerda un poco imágenes que he visto salvando la distancia porque creo que esta catástrofe es bueno cada catástrofe es diferente a lo que ocurrió en el Prestige lo más viejo uno de aquí nos acordaremos con la catástrofe del Prestige el barco que hubo también una oleada de voluntariado brutal que era gente de toda España yendo a Galicia a limpiar las playas y es una cosa muy diferente a esto que ha pasado porque realmente no hubo vidas como tal en juego fue una catástrofe medioambiental pero sí que hubo una oleada brutal de voluntarios en el sentido similar a lo que dice Álvaro que había hasta más voluntarios de los que de los que se podía de los que la zona era capaz de asimilar que aquí puede pasar un poco pues es lo que nos dice él que hay tanta gente que o hay un organizador que que no parece haberlo de momento o al final te acabas te acabas molestando ¿qué creéis que se necesita más ahora ya no tanto en Utiel Requena sino de manera global en los pueblos de los pueblos afectados ¿qué os cuenta la gente que creéis que se necesita? porque no es fácil porque no sabes si se necesitan pañales si se necesita leche si se necesita dinero o se necesitan bicicletas yo aquí lo que creo es que hay como dos tipos todavía de pueblo está por ejemplo Utiel que es una zona rural que por suerte se ha podido despejar y han podido sacar todos los coches todo relativamente rápido pero es que por Valencia yo conozco gente que ha perdido la casa pero es que no puede acceder a su casa porque hay una montaña de coches encima o porque todavía hay un puente por el que no se puede cruzar o por arriba o por abajo entonces ahí en Valencia la situación aquí a veces somos rurales para lo bueno y para lo malo en esta ocasión ha sido para lo bueno porque realmente coches despejados tardaron un día en desaparecer de las calles evidentemente hay muchos menos que en Valencia pero la cantidad de tractores palas la gente arrastraba coches con lo que hubiera con una pala con una retro con un tractor con lo que fuera y en Valencia todo eso todavía no ha llegado o sea que en Valencia la primera es que tienen que quitarse los coches porque aquí en Valencia o sea por ejemplo en Utiel se sacaban los trastos al medio de la calle y la gente con una pala los echaba y en un tractor se llevaban a la zona que comentaba Raúl que es como hay un descampado pero es que en Valencia la gente saca las cosas a la calle y es que están los coches y es que está todo y ahí todavía están en el día uno y el barro se seca y el barro se seca y no se puede sacar y prioritariamente allí creo que necesitan lo primero maquinaria pesada que creo que desde aquí desde la zona de Utierequena mañana van a bajar un convoy de tractores y mal a ayudar allí pero es que aparte de que necesitan comida porque no pueden abastecerse y los coches no les pueden llegar y todo es que el paso uno es intentar salir que hay gente que todavía no ha salido de sus casas porque no puede salir gente mayor que tiene coches en la puerta apilados que tiene todo entonces creo que lo que más falta por allí es lo primero que les ayuden a salir de sus casas y tema de mascarillas están ya comentando que hay un montón de problemas a nivel de salubridad de las aguas y que el lodo empieza a fermentar porque hay cadáveres de animalitos de gatos de cosas ojalá no haya muchos humanos bajo el lodo pero hay gente que se la ha comido en la carretera y no sabemos dónde está yo tengo conocidos que no van a aparecer ya es probable o sea ha aparecido el coche y no había nadie dentro y dónde estarán y todo esto va llegando cada vez más abajo cuando hay más masificación de vehículos que no se pueden sacar se junta con que hay menos maquinaria agrícola y que necesitan muchas 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 más manos que hace falta trabajo que tema de del aporte que se está podiendo hacer desde Bicilab a ver cómo lo gestionamos esta semana os hemos dicho que hoy martes que estáis escuchando el podcast es cuando queremos que sea el último día que aprovechéis para colaborar así que todos los que estéis escuchando ese podcast por favor echad una mano que va a haber mucha gente que os lo va a agradecer y como decía antes Álvaro el karma está ahí y el karma acaba volviendo entonces igual que decía la señora Álvaro que fíjate que ahora me la devuelves tú pues el que colabora siempre sabe que le va a acabar volviendo y el que se porta bien le va a acabar volviendo yo pensaba un poco lo que has dicho antes también y lo tenía que apuntar fíjate por ejemplo por circunscribirnos al ayuntamiento de Requena al final el mero hecho de que Wildland Cycling Experience esté en Requena y tenga ese vínculo que tenga con el ayuntamiento de Requena pues le puede llegar a volver fíjate toda esta acción que se está haciendo que se canaliza a través de bicicletas pero que al final el precursor es Wildland Cycling Experience que es el que nos como dice Charles nos pica pues al final son 10.000 euros que van a la zona un poco afectada y que si no estuviera Wildland Cycling Experience pues a lo mejor no se hubieran recaudado por esta parte a lo mejor hubiera llegado por otro sitio pero no así así que pues eso lo de que al final las asociaciones acaban yendo y viniendo y volviendo y tal sí, correcto yo creo que un poco Wildland nosotros somos de Requena pero nosotros somos de la zona quiero decir en este caso el aporte va a ir a Utiel porque son los más necesitados y creo que bueno creemos que desde Wildland en Utiel también nos ha ayudado mucho con la carrera que si fuese al revés sería lo mismo y que al final esto no es ni Utiel ni Requena es la comarca y aquí somos todos iguales y al final Wildland por mucho que los políticos a veces digan no, es que eso es de Requena que esto solo va para Requena no o sea, gracias a Wildland por suerte viene mucha gente de fuera deja mucho dinero en la comarca y ahora si nosotros podemos hacer de altavoz y de canalización para que la comarca vuelva lo más pronto posible a la normalidad creo que está en nuestro deber hacerlo y en este caso pues desde el primer momento le dije a Raúl tenemos muchas cosas que hacer y vamos a hacer para que vaya a Utiel que es quien realmente lo necesita porque otro día será Villa El Gordo otro día será Caudete y otro día será otra zona y que pues gracias a Wildland que esto al final no deja de ser algo de gente de aquí y para que disfrutemos y para dar a conocer la comarca se puedan conseguir estas cosas que yo creo que es lo que hace grande el deporte y la gente que viene con nosotros a Wildland que colabora de corazón y colabora mucho más allá de solo el evento y de dar la visibilidad que necesita con iniciativas como estas porque yo estoy seguro que así que los primeros 10.000 euros que se han conseguido para nuestra zona vienen de Bicilab Bueno chicos muchísimas gracias Sí, sí Bueno, me gustaría No, no, Raúl claro, por supuesto Me gustaría agradecer desde el Club Ciclista y bueno también puedo decir desde el Pueblo Utiel a Wildland y a Bicilab y sobre todo a la gente que hay detrás de todo esto colaborando que es brutal lo que habéis conseguido y que muchísimas gracias de verdad Nada, esperemos que os ayude en lo que pueda y sobre todo gracias a como veo lo tengo aquí abierto 900 personas que han que han apoyado a la causa y lo que dice Álvaro que pues al final el ciclismo tiene cosas muy bonitas y entre otras pues el ser capaz de juntar a 900 personas que al final son 900 ciclistas 900 apasionados de ciclismo que lo que quieren es ayudar a gente y lo hacemos pues a través en este caso del Club Ciclista Utiel y que muchas gracias muchísimo ánimo de verdad mucha fuerza al final desde aquí lo que dice Charly nosotros intentamos hacer lo que mejor sabemos que es pues el aglutinar gente la famosa estafa piramidal de bicidad pues en algunos casos tiene cosas buenas algo tiene que servir algo tiene que servir y bueno con la pala a lo mejor no somos tan buenos pero bueno con el micrófono intentamos hacer lo mejor posible que un abrazo Álvaro nos veremos pronto y esperemos que con mejor cara y hombre yo creo que que se va a salir adelante que por suerte esta zona por gente trabajadora no será y toda la comarca va a salir adelante porque al final es lo que nos queda apoyarnos unos a los otros y aquí no se entiende ni de pueblos ni de nada aquí hay que salir todos a una porque todos nos dedicamos o la mayoría se dedican a la agricultura y que si sale el vecino saldrás tú y yo creo que un poco esa es la filosofía eso es bonito Raúl nos comprometemos en cuantito se pueda ir para ahí para la zona y darnos una vuelta en bici mirar desde arriba desde ahí que todo esto que está quedando como una pesadilla que ya casi nos olvidamos de ella y andando mira ya que estamos sí que me gustaría invitaros a nuestra marcha que será sí bueno si conseguimos recuperar todo el 6 de abril seguro que sí y bueno hoy justamente no había subido todavía al monte hoy sí que me he podido acercar un poco y y hay mucho destrozo pero bueno esperemos que de aquí a esas fechas pues tanto el pueblo como el monte que al final es lo que hablábamos hay cosas prioritarias y después van apareciendo otras cosas y creo que al final tenemos que recuperar nuestra vida tal y como era hay que seguir viviendo y dentro de eso está nuestro hobby y y dentro de nuestro hobby pues está nuestro monte y todo entonces a ver si poco a poco podemos recuperar todo y y esperemos que para esas fechas ya esté todo recuperado seguro que sí seguro que sí además va a ser muy buena señal si eso si el 6 de abril la marcha del crucifico esta auto se lleva a cabo es que como decirlo lo gordo de verdad se ha ido curando poco a poco así que ojalá ojalá podamos estar allí si podemos no lo dudes que estaremos porque además va a ser muy va a ser muy chulo Raúl Álvaro muchas gracias de verdad y mandarle todo el apoyo a la gente de allí vale buenas noches un abrazo fuerte gracias chicos por todo un abrazo y fuerza ahí está pues bueno ahí le hemos tenido al final queríamos que nos lo contaran un poco de dentro hay sobre información de barro y de agua estos días nunca mejor dicho porque además hay mucho barro y mucho lodo en todos los aspectos ahora mismo no solamente literales nosotros nos queremos mantener ahí al margen de todas esas peleas que hay que al final lo importante es la gente lo importante son los tractores y lo importante son pues toda esa cantidad de personas que hay ahí ahora mismo que lo están pasando muy mal y que hay que intentar que lo pasen un poquitito menos mal si al final hay que mantenerse al margen sobre todo pues eso de la basura del ruido alrededor yo si que me gustaría sacar a comentar no quería hacerlo con los invitados por no robarles tiempo pues un poco lo que nos pasó al lanzar esta iniciativa a ver que sabemos que la iniciativa como hemos dicho es súper tiene un éxito que casi ni nos esperábamos pero siempre aparece pues ese comentario el lodo ese comentario de que íbamos a sacar un provecho todo el mundo nos decís o sea nos habéis escrito cientos de mensajes diciendo que no hay que hacer caso pero 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 es muy fácil decir no hagas caso pero sienta muy mal o sea nosotros al final tenemos la necesidad de gritar que que por qué si estamos intentando hacer algo que ayude de alguna manera porque automáticamente lo primero que se hace es poner en poner en duda que que lo que se está haciendo es por sacar un un beneficio entonces al final eso lo primero ni 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 suma porque no no ayuda a que a que la gente pues bueno pues colabore más y luego pone en duda algo sin sin saber lo quiero explicar vale por un poco creo que lo hemos dicho antes un poco por la por las prisas que se hicieron queríamos hacerlo rápido pues para lo que dice Antun hoy se va a cerrar el tema y vamos a hacer la aportación para que empiece a funcionar y empiece a ayudar la decisión fue entre entre los tres conversación de whatsapp a las siete de la mañana cómo lo hacemos entonces y aún sabiendo lo delicado que es esto pues dijimos para adelante lo ponemos en marcha y ya veremos por dónde salimos vale y entonces bueno pues si alguno no sabe de qué va el tema pues en el en la aplicación en lo del producto pues pone se hace una aportación de cinco euros y pone de este cinco euros se destinarán cuatro euros a a a la donación a la donación ahí estuvo nuestro fallo a ver no somos perfectos bueno añade el paréntesis está detallado sí claro pero ¿por qué? porque hay comisiones hay comisiones primero de lo del strike que te cobra y luego lo gordo es que eso es una venta vale entonces cuando tú haces una venta online lo primero tienes que pagar el 21% de IVA de esa venta y eso además genera un beneficio que luego tienes que pagar un IRPF de ese beneficio entonces dijimos bueno pues pon cuatro euros ya veremos cómo tiramos pon cuatro euros si tú pagas el 21% de IVA pagas la comisión del strike y pagas el IRPF de esa venta eso quedan menos de cuatro euros entonces vale ahora ya pues mucha gente me dice oye informaros de esto que si es una donación se puede desgrabar de otra manera a lo mejor no hay que pagar el IVA a lo mejor que todavía no lo sabemos ¿vale? pero bueno ya sabemos que entonces en ese momento se puso eso un poco porque nosotros la donación que hacíamos era unas ruedas valoradas en más de 2000 euros que son unas ruedas nuestras que las vamos a sortear que era como para animar a la gente pues a participar con los cinco euros que no ha sido cinco hay gente que ha metido cinco gente que ha metido veinte y gente que ha metido cien ¿vale? o sea que agradecidos de corazón pero un poco nuestra donación ¿vale? que nos parecía que estaba bien pues una rueda de dos mil y pico euros pues era nuestra aportación y luego nuestro tiempo nuestro tiempo nuestra plataforma mover a la gente entonces claro si además de eso íbamos a tener que pagar tres mil euros de impuestos pues ya a lo mejor se nos escapaba un poco la donación de nuestras manos ¿vale? es que es un poco también para que entendáis un poco de qué va el tema entonces bueno pues simplemente aclararlo se va a hacer ya está movido con el tema gestores el tema legal y se va a hacer la donación íntegra de lo que quede ¿vale? de lo que se pueda son cinco euros que a lo mejor es el cien por cien ojalá podamos hacer eso pero que no sabemos cómo es si hay que pagar algún impuesto bueno pues esperemos que esos impuestos que haya que pagar también los canalicen por otro lado ¿vale? que al final el IVA supuestamente se utiliza para cosas del bien común entonces bueno lo que pasa que sí que está claro que si este dinero está dado para hacer un beneficio a la zona no tiene sentido de que vaya a Hacienda en forma de IVA ¿vale? aunque luego se utilice ese dinero por otra vía ¿vale? está claro que si esto es un proyecto que nosotros llevamos pensando como lo pasó con lo del Algarve se hace a la perfección con un mes hablas con un gestor y sabes que todo lo vas a hacer perfectamente para que el dinero donado vaya donde tenga que ir pero es que esto es lo que dice Charlie muy importante pasaba el viernes y había que hacerlo ya o sea para ya entonces no podíamos estar ni llamando al gestor para empezar porque no estábamos en casa ni buscando entonces básicamente es Jota que había quedado para ver a su madre al este tiene que ponerse a crear un producto a crear un texto y una descripción una imagen y lanzarlo o sea había que hacerlo ya la clave lo que dice Charlie se va a donar el dinero absolutamente íntegro de todo lo que tengamos ojalá sean 5 euros de cada 5 euros pero bueno y es el dinero del BCLB de lo que rodea Bicilab y estamos de verdad agradecidos de corazón porque es algo nuestro que vamos a ayudar a lo que podamos y que lo importante es que en 72 horas llevamos 10.000 euros gracias a toda esta gente que ha aportado y que siempre siempre va a haber esa persona que dude y ya está y es así que como dice Charlie pues al final no nos hacemos caso entre comillas pero duele porque te llega a doler y si te callas tampoco está bien o sea hay que dejar a la gente cada uno puede cada uno puede opinar lo que quiera pero al final por mucho que agradecemos los mensajes de ánimo y apoyo pero si al final te callas y no muestras que eso no es así puede contaminar o perturbar al pensamiento de otro que no se le había pasado por la cabeza o que a lo mejor iba a meter sus 5 euros de donación y no lo hace porque le genera dudas no se lo merecen el que tenga dudas que vaya con una pala a sacar barro y ya está pues mira yo Charlie de lo que no tengo dudas y muy claras es de lo mismo que no tienen duda la gente que os conocen de tú a tú o sea yo entiendo tu indignación tu reivindicación y entiendo que esos comentarios duelen como dice Jota pero ninguno de estos que hacen ese tipo de comentarios ninguno lo hacen públicamente todo el mundo lo hace a través del chat GP3 por escrito pero nadie es capaz de coger un vídeo y decir de viva voz con la cara puesta al público que habéis hecho esto con un bien o con un fin personal entonces yo lo que tengo muy claro y de eso sí que estoy seguro es que el que os conoce como os conozco yo saben con qué buena intención lo habéis hecho evidentemente muchas veces hacemos las cosas y luego tienen consecuencias pero el fin el fin en este caso justifica a los medios y lo que hay que hacerlo porque es muy fácil decirlo y no hacerlo y decirlo como vosotros y desde el atropello del día a día y desde las prisas sacarlo adelante con lo cual el que quiera mejorarlo que lo haga yo no digo que me lo mejore solamente que estos que critican me lo igualen entonces todos estos que son los mínimos los mínimos que son los comentarios mínimos primero que den la cara y que cuando den la cara en un vídeo que se le vea quién son y se le pongan nombre y apellido que digan no yo es que lo voy a hacer mejor venga perfecto pues entonces tú eres un máquina pero de momento ninguno de esos ni siquiera son capaces de igualarlo entonces yo entiendo que esta esta pataleta es normal porque está indigna pero creo que que como he dicho tanto yo como los que os conocen saben con qué voluntad la habéis hecho y tenéis que dormir tranquilos seguimos para adelante estamos muy tranquilos ahora mismo 900 ha entrado un pedido más ya se han superado los 10.000 euros ha entrado un pedido 10.060 euros de ventas que tenemos ahí 901 personas hemos decidido y eso desde que empezaste ahora nadie nos ha escuchado nadie nos ha escuchado mañana tenemos que mañana tiene que haber gente hoy para vosotros seguro que seguro que el podcast podéis donar ahí no quería porque como ha dicho Charlie lo ha dicho muy bien yo tampoco quería hablar demasiado he hecho una pregunta pero para no quitarles a ellos ese tiempo al final Raúl ha dicho que nuestro hobby y yo voy más allá de hobby nosotros al final el ciclismo es una comunidad antes éramos cuando yo empecé hace 30 años éramos unos cuantos y cada vez el usuario de la bici es mucho mayor y cada uno utiliza la bici para un medio unos para competir otros para estar en forma otros como medio de transporte y otros para viajar pero en definitiva es una comunidad y él lo decía y yo en estos días viendo muchos vídeos que al final no sé si hacía bien o hacía mal porque la indignación era cada vez peor y la impotencia pero te fijabas en esa gente que como ha dicho él llevaban camisetas de algún evento deportivo camisetas de alguna marca de bici camisetas y luego los que iban en bici intentando apoyar desde la poca movilidad que había dentro de la zona cero entonces al final lo que se ha movilizado es una comunidad el club ciclista UTI colabora cuando toca en Guaylan vosotros habéis hecho un gesto desde vuestra plataforma como buena venta habéis podido y cada uno dentro de esa gran comunidad que sin conocernos nos ponemos nombre y apellido simplemente porque llevan un culote un mayor o ni siquiera eso simplemente va a montar una bici es lo que al final hace la fuerza la unión hace la fuerza y divide y vencerá y en este caso pues el pueblo se ha unido esta comunidad ciclista se ha unido cada uno ha puesto de su parte y es una situación dura mucha gente lo pasará mal otra gente lo pasará peor en 15 días seguramente ya no se hablará prácticamente de ello y los que están sufriendo ahora sigan sufriendo algunos tendrán que reivindicar a los seguros que le ayuden con la aportación que corresponda otros tendrán que hacerlo a las administraciones públicas pero en definitiva la comunidad ciclista siempre se acordará porque cuando volvamos a Guaylan como ha dicho Antonio tendremos un momento para todos decir o opinar o hablar o decir hemos puesto un granito de arena dentro de toda esta catástrofe eso es seguro que sí que bueno tema que había que hablar de él y nos apetece charlar con Álvaro porque nos han preguntado también mucha gente que estuvo en Guaylan imaginaos están todo el rato pues un poco preocupados también incluso a nivel personal oye que tal está Álvaro que tal está la gente porque es un poco la persona que conocían de allí y bueno ya sabíamos que estaba más o menos bien una familia nada podcast que hoy aparte de de esta de esta un poco atípica eso es cambios estructurales internos ojo por voluntad de la comunidad la comunidad habla y vicinaba ejecuta a ver pasa una cosa que de la cual os habéis quejado con muchas comillas muchas veces y nosotros los primeros si es que nos quedamos casi el 50% de los episodios de podcast sin la sección de charletas porque por orden divina en algunos momentos iba la última de las secciones luego se pensó mucho bueno porque la charleta se apareció después esa sección después entonces la incluimos ahí después de hablar y se metió la última que pasa que muchas veces pues como podría pasar hoy si no hacemos el cambio estructural nos enrollamos hablando tenemos una entrevista luego hablamos de las noticias no hablamos tanto tío algunos más que otros y las charletas se quedan sin llegar nos habéis escrito muchas veces oye que no nos queremos quedar sin charletas así que las cosas se arreglan así cuando quieras mister la junta de accionistas ha hablado eso se lo ha comunicado el entrenador y el entrenador Aguti le ha dicho que reparta juego así que las charletas las charletas las charletas no me siento yo a gusto con este cambio no toca aquí hombre es que no toca por cierto no me entra ¿quién es el segundo Jota? porque al final en todo ¿quién es el segundo? porque en todo equipo de primera división hay un segundo entrenador que aquí tú eres el capitán llevas el brazo alete haces entrenador bueno porque hay que ser polivalentes yo ya siempre he dicho que yo si me tuviera que transformar en un animal sería un camaleón punto sellazo mozo no lo tenía preparado me gusta bastante punto sellazo mozo es que estoy aquí revisando las notas para decir cosas más guapas en los podcast tengo algunas estrellitas una extensión de chat GPT que era frases guapas siempre tienes una y a ver después de Wildland esta sección no este topic este tema de charleta lo íbamos a meter la semana pasada pero no llegamos y es que después de Wildland de la carrera que tuvimos y tras varias peleas yo diría muy serias entre Charlie y un servidor sobre todo y también con Jota un poquito tuvimos ahí nuestros encontronazos de que me pongo y que si que va a hacer frío que no va a hacer frío que si de corto que si de largo Jota ponte el chaleco no los manguit quítate los pero no solo eso y cuánta comida vas a llevar y vas a llevar el uswe vas a llevar entonces claro Charlie con muy buen criterio nos comentó que había una charla muy chula en la que podíamos contar cada uno de nosotros un poco lo que viene siendo los hábitos pre durante y post carrera vamos a muchas carreras a lo largo del año no sé cuántos días de competición ha tenido Jota por ejemplo este año pero yo creo que más de 30 y hay muchas cosas que se hacen ya por hábito y además una cosa que Jota lo dice mucho es no me toquen los huevos dejadme a mí hacer mis cosas porque Jota tiene sus rituales claro Jota tiene sus rituales Jota con los míos y Charlie tiene los suyos y el tocayo tendrá los suyos pero son rituales que mola escuchar porque al final dices hostia pues este está bien este hábito yo a lo mejor me lo meto yo para mí y que algunos coinciden y otros no entonces llega llega un punto por ejemplo esta siguiente semana como comentabas que llega un punto que esto era como el foro ¿sabes? el comentario el foro romano el foro ¿qué están haciendo esto? al final yo decía digo es que estáis contaminando a la gente o sea dejar a la gente que haga su propia cosa o sea la gente que se apañe y además estar rodeado de influencers es malísimo es malísimo porque te influyen es que son muy buenos viene un influencer y te influye viene el otro influencer con otra influencia diferente y ahora yo ¿qué hago? si yo lo tenía claro lo que tenía que hacer ¿para qué me escucho aquí a nadie? hay una frase en el vídeo como pierda la concentración hay una frase en el vídeo de Wildland que me hace mucha gracia porque además yo no lo sabía después de todas estas historias que tuvimos que lo que dice Charlie es muy gracioso o sea realmente cuando estás rodeado de influencers fíjate lo que he leído de la EMET que es que pone mira la sensación térmica va a ser 7 grados y el otro viene por la sensación térmica entonces tienen muchos inputs y Charlie kilómetro 12 o 13 hace una frase muerto de calor muerto de calor saliendo de largo en contra de su voluntad porque uno de los influencers le había dicho que tenía que salir de largo cuando ese influencer que fui yo salió de corto encima pues en kilómetro 10 o 12 sale Charlie protestando como diciendo es que tengo un calor que me estoy muriendo ¿para qué tendré que hacer caso yo a los youtubers? me hizo mucha gracia si yo soy un ciclista de la vieja escuela que sale de corto me hizo mucha gracia y que anda por sensaciones ¿para qué coño tengo que hacerle yo caso? me ha ido muy bien en este caso a los influencers bueno a ver hábitos lo primero yo abro el primer primer epígrafe ten claro el objetivo de tu carrera ¿vale? es lo primero que tienes que tener claro más que el objetivo es a qué has venido tú aquí has venido a ganar has venido a ganar has venido porque hay mil maneras de disfrutar una carrera ¿vale? de ir con los colegas y cambia mucho las decisiones esa es buena y todos hemos pasado además por casi toda la fase desde hemos ido a una carrera que lo que nos interesaba era ir a bebernos por la noche antes dos botellas de vino y hacernos barbaco y pasarnos lo que te cagas hasta el otro que lo que quieres acortarse pronto porque quieres sacar su mejor versión la mejor versión sea la que sea y luego hay otros que buscan el equilibrio y que dicen pues me bebo dos botellas de vino no pero un par de copas de vino sí que me bebo y luego pues un poquito de avena me ha puesto un poco un saludo a Yotis ese soy yo entonces bueno creo que la clave es tener más o menos claro a qué vas o sea que si vas a setas o vas a Rolex y una vez que tienes claro eso pues ya decidir las cositas que vas haciendo y cada uno tenemos lo nuestro lo primero venga segundo y ahí ya empecéis a hablar vosotros preparación de la bici y repuestos a llevar en carrera vale aquí quizá hablando de todo lo relacionado con la preparación de la bicicleta y las cositas el hardware que tenéis que llevar a una carrera ya sea por etapas o o de un día no lo que lo que es hablamos simplemente de puesto en la bici verdad sí o desde que metes la maleta lo que queráis cada uno Charlie por ejemplo vale tú que eso te da a ti a ver yo el tema bici bici limpia siempre antes de carrera vale hay que llevar la bici para bien presentadita como Antum y transmisión transmisión limpia y engrasada o encerada vale según lo que como Antum que tenga cadena según lo que uséis zapatillas limpias como Antum las presiones tienes que conocer tu bici si sabes que no no pierde nada la puedes hasta dejar ajustadas las presiones el día de antes vale si si ves que ajustas la presión el día siguiente tienes que reajustar no quiere decir que esté pinchada ni nada simplemente porque hay numéricos que pierdes más o pierdes menos pues a lo mejor lo tienes que hacer antes de salir y conocer tus las presiones que te gustan puedes jugar un poco en función del del terreno si has salido el día previo y has visto un poco como estaba la cosa que por ejemplo en Wildland estaba muy seco el viernes cuando salimos a rodar pero luego el sábado estaba húmedo vale porque estuvo todo el viernes por la tarde lloviendo entonces bueno pues ahí ya puedes cambiar de decisión y luego pues repuestos repuestos yo llevo una cámara un CO2 un aplicador de CO2 multillave con troncha cadenas las mechas y la bombita esta de motor vale el Cyplus el Cyplus llevas CO2 aparte CO2 llevo un CO2 porque en principio como es muy rápido pues llevo me cabe en la bolsa y el Cyplus lo llevo en el Mayotte entonces sería un poco como iría montada la bici perdona Charlie ¿qué bolsita usas? la Spitzel Lib en talla S me cabe una cámara ligera de Butilo ahora llevo una ligera de esas verdes que son de PTU pero es un poco grande va un poco justa sé cuál dices y es el más grande que una de Butilo es la de Apenerica me gusta más la de Butilo tipo la Continental Ultralight o Salve sí sí Anthony ¿tú sabes dónde se puede comprar esa bolsa? www.vicilas.es si no me equivoco vale continuamos ¿tú que Jotis algo diferente o no? eso es lo que llevo yo en la bici a ver yo para las carreras lo que sí hago siempre es la bici la bolsa del sillín es lo mismo que dice Charlie lo único que el CO2 no le llevo la bolsa del sillín ahora en la SLS le he puesto un soportito del típico soporte de bomba en el portavidón pues en vez de llevar una bomba llevo un C2 de 16 gramos ya con el adaptador puesto súper chiquitito o sea como una una emergencia y lo llevo ahí a mano ni se ve y además en las fotos queda hasta pro llevo el Zyplus también y en la bolsa pues eso llevo el multiherramienta lo mismo que Charlie igual igual lo mismo con la bolsita lo que sí hago así como rituales por decirlo así antes de una carrera es que la bici siempre lo he cogido ya de costumbre y me gusta hacerlo es las ruedas sí que las dejo infladas puede que pierda al día siguiente o no pero el caso es que ya por lo menos me garantizo que las ruedas de inicio ya tienen una buena base dejo los dos bidones puestos también cuando cuando viajamos ya los dejo los dos puestos es una manía que he cogido ahora pero me gusta porque sé que la bici está preparada para 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 usarse pero el de sales también no 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 o llevo o los llevo agua o los llevo sin agua pero dos bidones siempre siempre incluso el otro día por ejemplo si viajábamos y íbamos a salir los llevo los dos llenos pero el caso es que dos bidones ahora lo he cogido como costumbre lo voy a hacer siempre siempre puestos en la bici y otros dos en la en la maleta y lo que sí hago también y obligatorio es echarme aparte que tenemos el camión con la maleta y eso yo en mi maleta siempre llevo una bolsita de siji más que lleva una bomba una cámara un co2 y no sé qué más que el otro día la tuvimos que la tuvimos que usar llevo un samurai de repuesto metido en la maleta algún co2 también y tengo una bolsa tengo una bolsa de trastos como digo yo pero tú abres la bolsa y al final es práctica hay un puño hay tapones de manillar algún otro co2 una pila 20-32 algún soporte de gps para el manillar algún varios soportes de gps o sea ya no sólo por lo que pueda yo necesitar sino como en otras ocasiones pues hay a veces que viene bien para para otros y eso es algo que que siempre siempre me llevo a las carreras yo llevo samurai también llevo una enhebrada una mecha y las otras pues enrolladas ahí en el manillar alguna vez lo he llevado también en el pedalier en el pedaliero o en el punto de giro de la lins de la lins race se puede llevar también ¿Algo que añadir? yo soy muy jota lo que pasa es que yo soy muy maniático desde que empecé a correr muy muy maniático y bien sea para irme un día o para irme seis tengo que preparar la maleta días antes y dejarlo todo visto para ver que no me falta ningún detalle y luego tengo ciertas manías si estoy corriendo por etapas o no el día de antes tengo que dejar la ropa toda lo que me voy a llevar puesta en un sitio o sea que voy a salir con estas zapatillas con estos calcetines con este culote con este mallot con este casco con estas gafas el repuesto la alimentación en casa ¿en casa antes de salir? no, no cuando hablamos de carrera en la habitación del hotel en la habitación del hotel sí y yo si es por etapas llevo en una bolsa calculo más o menos lo que voy a tomar cada día en cuanto a suplementación y pongo etapa 1 etapa 2 entonces busco la etapa que toca el siguiente saco eso lo pongo ahí junto con el resto de cosas y luego como ha dicho Charlie yo llevo en la bolsita Speed Clip en la cámara antes llevaba muchas más cosas metidas pero me he dado cuenta que por practicidad pues llevo casi todo en el bolsillo llevo un Samurai o bien en el punto de giro de la Lean Race o bien en el pedalier depende y luego llevo otro pequeñito que lleva como una capucha que es uno así le quitas la parte superior en el bolsillo para tenerlo más a mano también llevo en el bolsillo la multa herramienta porque creo que bueno de hecho he ajustado he ajustado algún tornillo en algún momento o a mí o a mi compañero sin tener que abrir la bolsita lo he sacado del bolsillo y directamente cogí la llave que es la 5 la 4 o se te baja el sillín o se te baja el sillín que también ha ocurrido y lo va y lo va mucho más fácil de solventar Samurai la voy a apuntar yo la voy a sacar de la bolsita si la llevo atrás desde hace tiempo perdón perdón que te corte Antonio tú no recuerdas Charlie en una carrera que corrimos tú y yo tú llevabas el multi herramienta grande en la bolsita y yo siempre llevaba uno de esos chiquititos de bar en el bolsillo no me acuerdo a lo mejor fue Andalucía y siempre usábamos la tuya claro es súper chiquitita y yendo en pareja es fácil me he acordado y luego antes solía llevar siempre una bombona de CO2 y en etapas largas o en carreras por etapa pues prefiero echarme también una bomba por si falla el CO2 por si gastas el CO2 no hay que darte tirado porque a mí yo no hay una cosa que odie más que tener que pedir por no llevar o sea yo puedo dejarle a Jota una bombona porque ha tenido diferentes percances o viene alguien y se ha quedado a tirar le puedes dejar algo pero yo recuerdo una anécdota de un corredor de los de adelante que me acuerdo que estábamos en una etapa íbamos yo 10 de cabeza y pinchó y dice no 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 pinchó y dice ¿tienes bombona? digo sí para mí claro si tú vas no lleva bombona porque yo lo miré digo si no lleva ni bolsa de repuesto claro no lleva bolsa de repuesto no lleva cámara no lleva bombona se quita 400 gramos encima y si tiene un percance la pide pues entonces vete andando hasta el puesto y entonces yo si tengo que pedir algo porque se ha acumulado los percances vale pero ya salí de antemano pensando en que si tengo un percance me lo va a salvar alguien no la gente lleva las cosas para ello y bueno eso más o menos es lo que suelo suelo programar antes en mi caso parecido tengo que añadir que es que yo voy aprendiendo al final con los que me junto yo lo de la bici limpia zapatillas limpias casco limpio es algo que nunca le había prestado atención yo la bici pues como está me sorprendiste muchísimo el otro día lo hago público y a que se que estoy aprendiendo yo creo que al final el pan no lo sabe pero no pero el pan ha influido ha influido mucho en eso porque ya además la gente me lo dice o sea ya la gente me presiona públicamente uy el casco te han hecho la bronca y entonces ya salgo de casa e intento ir con el casco limpio las zapatillas limpias y la bici si puedo limpia yo voy a yo intento ir aprendiendo y luego la única diferencia el resto lo hago muy parecido a lo que habéis dicho yo no llevo CO2 desde que tengo el side plus y ahora me hacéis dudar a lo mejor meto un CO2 que siempre es más rápido pero en principio llevo solo el side plus y lo que sí que en mi caso es diferente es por el tema del immersive waxing o wasi wasi como dice el armadillo el wasi wasi que dice el armadillo a mí lo que me hace es que yo tengo que llevar siempre a las carreras llevo una bolsita de esas típicas de la ropa de las que nos dan los mayots medio zip y llevo dos o tres cadenas las que sean y llevo el típico alicate para abrir y cerrar y un par de cierres de eslabones rápidos de cadena y luego porque al final lo que hago es ir cambiándolas ya lo sabéis y luego siempre me gusta llevar meto siempre siempre bridas meto 4, 5, 10 o 12 bridas que siempre algo te hacen no me refiero a carrera me refiero a llevarlas en la maleta para lo que pueda pasar en los días meto 10 y 12 bridas y unos alicates cortacables de esos que luego siempre lo mismo para cortar las bridas y ahora las gomas de ancla estas famosas que llevamos para los dorsales también he hecho siempre 7 o 8 gomas de ancla para poner el dorsal que es una de las cosas que más rabia me sigue dando el poner el dorsal en las carreras yo tengo gomas de ancla repartidas por todas las mochilas si por toda la península ibérica no pero es verdad si si normalmente uso siempre la misma mochila o la misma maleta pero como alguna vez imagínate te vas a una de dos días o tal que yo siempre os digo el equipaje llevarlo pequeño tal no se que pues uso una mochila más pequeña o más grande pues en todas las mochilas hay 4 gomas de ancla imperdibles 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 yo no tengo nunca siempre tengo que pedir a Charlie saca ahí lo voy repartiendo sabes entonces tú buscas por los por los esto por los bolsillos y ahí hay algo eso es muy bueno y luego cuando voy cuando voy a agarrar por etapa afuera porque cuando vas aquí al final llevas el coche y si que llevas un poco de todo pero cuando voy por ahí me preparo un mini neceser que tengo llevo una cubierta de repuesto normalmente y en ese mini neceser pues llevo como ha dicho yo a lo mejor unos puños de repuesto unos tapones los HPR 4 cosillas ahí que te pueden sacar de un apuro en el caso de tener me va a dar mucho gusto cuando te sacan del apuro es como decir joder menos mal está como justificar haberlo llevado durante 6 años esa bolsita ahí yo casi siempre suelo tener siempre hay algo cuando dices hostia me hace falta esto digo yo casi siempre puedo tener eso bueno tenemos la bici preparada y los repuestos que vamos a llevar en carrera llegamos al sitio mañana es la carrera nutrición día previo y el desayuno de la carrera que son momentos también críticos como gestionáis el desayuno el desayuno como gestionáis la nutrición del día antes suplementación si tomáis el desayuno sobre todo que es un momento de hecho es un momento chulo y cada uno ahí si que cada uno tenemos nuestros rituales que hacéis Jotis venga dale pues a ver día previo ya por costumbre pues siempre me gusta al final también es el del viaje y es fácil pues siempre meter una pasta siempre acompañada pues algo de proteína como puede ser carne pescado ensalada y tal pero que haya siempre ese plato de pasta que no quiere decir que no se malinterprete que ya lo hemos hablado muchas veces que al final la carga de hidrato no se hace del día de antes ni nada de eso o sea hay que llevar una comida variada y tal pero al final ya por manías por manías me gusta y además que yo la pasta la disfruto un montón yo los viernes en mi casa como pasta y es como el día de la semana feliz y suelo hacer eso luego el desayuno pues aquí normalmente ya tiro casi siempre a lo seguro y al final uso mucho tostadas tostadas y café con leche ¿por qué? porque me gusta mucho pues igual que me gusta el kefi con fruta y cereales me gusta también los cereales ya lo comenté alguna vez que que no me sienta bien o mi mi estómago no es capaz de hacer la digestión igual de bien comiendo avena cereales que con el hidrato del pan ¿vale? si es verdad que desde que fuimos a Islandia el prepararme esos cereales avena los chilius los chilius el día de antes hidratándolo y tal lo puse allí en práctica que me lo dijo Antonio y lo llevo haciendo pero intento hacerlo solo si son una etapa o una carrera bastante larga porque es verdad que metiéndolo así hidratado el día de antes y en bajas dosis tengo que decir tampoco me puedo meter no me puedo pasar mucho con la avena yo sé que la avena yo lo noto o sea yo he notado en la carrera como pasando las horas pues al final yo noto que el depósito me baja menos que el otro pero al final tostada de aceite jamón y queso jabarti luego queso fresco lai lai luego otra de queso fresco y pavo y me gusta meterme una dulce normalmente para ese dulzor dulce al final es mermelada entonces normalmente con eso voy tirandillo que sé que no está completo el desayuno pero que al final es lo que me va bien al estómago entonces pues hago eso venga dale yo no suelo variar mucho bueno como había un paréntesis y he entrado ahí al quite yo no suelo variar mucho yo al final quizá aumente un poquito el porcentaje de carbohidratos desde el viernes si voy a correr el domingo pues desde el viernes aumento un poquito más pero no hago una carga para volverte loco y sobre todo el desayuno no lo vario desayuno lo mismo que en casa y si que es verdad que en casa como todos los días avena por la mañana porque a lo mejor no voy a entrenar fuerte o depende si voy a entrenar por la mañana o por la tarde pero si que meto ese poco de avena hidratada el día de antes no mucho y luego a mi me gustan las tostadas y la voy variando y unas veces como dice Ayota con jamón y queso abartilay o con mantequilla mermelada o bueno incluso hasta con con crema de cacahuete y algo de miel y depende de lo que me apetece pues voy haciendo una variación u otra pero no cambio el desayuno mi café con leche y luego si puedo antes de salir a lo mejor me tomo otro café otro si está el camión de bicilap y tienen la roqueta allí puesta a punto pues a lo mejor un expresito ahí 45 minutos o 50 antes de salir te da ese empujoncillo si no está pues para beberme un poco de como dice tocayo de de arquitrán pues tiro tiro con lo que hay en mi época en mi época que hubo unos años que nos patrocinaba Red Bull y no tomaba café que tiene narices no tomaba café nada pues lo que hacía era que me tomaba un Red Bull y me iba muy bien antes de salir me lo echaba en el bidón y tomaba siempre cuando hacía cross country uno en el calentamiento y uno a falta de una vuelta cuando pasaba por meta cogía que antes las vueltas eran más largas que ahora antes eran entre 25 minutos media hora y depende de qué carrera 20-25 minutos pues me cogía en la última vuelta un bidón con Red Bull puro y duro y me iba bien me sentaba bien me sentía que me daba ese empujoncillo que no hace falta y ahora no ahora normalmente el café y listo ¿tú Charlie? pues yo de siempre bueno he hecho también lo del día previo pues meter algo de pasta o arroz ahora este fin de semana en Wildland también lo hice también tomé pasta pero lo que sí que hice fue limitar la cantidad a algo normal es decir no tomar más de la cuenta que a lo mejor antes sí que lo hacía un poco también por recomendación de escaño que nos ha insistido en que hay que comer lo de siempre porque la carga porque metas un montón de hidrato el viernes el cuerpo no le da tiempo a cargar los músculos por mucho que metas el desayuno también yo siempre desayuno tostadas con puedo echar aceite y mermelada o miel y queso fresco o combinar bueno es un poco sí me gusta meter algo de fruta siempre lo más tradicional en mí son las dos naranjas pero lo puedo cambiar por otra cosa por ejemplo en Wildland tomé uvas o kiwi pero sí me gusta meter también algo de fruta en el desayuno y el café con leche ¿vale? trazón de café con leche y también me va bien tomar avena ya sea en aritos ya sea avena normal o sea la avena me va bien pero lo que he cambiado ¿vale? a raíz de estar con Dani es igual la cantidad no no pasarme ¿vale? porque en algunas veces aunque no suelo tener problemas de de luego en carrera que rápidamente te baja el desayuno sí que algunas veces nos pasamos o yo personalmente me pasaba de cantidad en el desayuno y luego estás la primera hora que no puedes ni tomar gel ni nada porque dices que voy a tomar ahora si tengo el desayuno todavía dando vueltas por aquí ¿vale? entonces la cantidad sí que la he controlado un poquillo ¿vale? o sea el desayuno con normal como un día normal a lo mejor añadiendo algo extra de avena y luego un secreto que me contó que no lo he contado tío normal que le he preguntado no nos dijo nada encima que va gratis y le cuentas secretos tú es que es muy fuerte lo tuyo tocayo te lo voy a tener que mirar a ver un día hablamos un día hablando y me dice en carreras por etapas ¿con quién estás hablando? con escaño con escaño ahí en la última sesión presencial es que me la suelta así él habla muy rápido y a mí me la suelta pero le está dando mucho pelillo tocayo el otro día el otro día se lo decía se lo decía a Dani digo es que yo no soy comandum que tengo tiempo para leer yo es que no leo yo tengo que aprovechar aquí cada frase que me digas cada minuto cada segundo de nuestra sesión y me soltó una por ahí perdida que luego se la agradecí después que me dijo tú en carreras por etapas la cena tú te tomas tu ensalada y puedes tomar algo de hidrato algo de pasta no hay problema pero tú mete bien de ensalada que eso luego en el cuerpo el agua de la ensalada se va soltando lentamente poco a poco y te va hidratando por la noche y te levantas al día siguiente por mucho caliente a ver has tenido un esfuerzo grande que sabes que te deshidratas el cuerpo tarda tú te puedes beber un 4 litros de agua según terminas pero esos 4 litros de agua al final no hidratan las células esos 4 litros de agua van a la sangre y se acaban yendo algo hidrata evidentemente pero no te quita la deshidratación que hayas podido tener pero si la ensalada está ahí despacito en la tripa durante toda la noche eso es como lo que pone mi madre cuando se va de vacaciones que a las plantas les pone como una bolsa así de como un gel de agua y le echa ahí no creo que fuese para tanto pero bueno lo hice el sábado cené muy ligero vale y el domingo me levanté con la tripa bien ligera desayuno normal vale como el que he dicho y el domingo me encontré muy bien vale entonces bueno pues hay que meter hay que meter hidrato yo que sé la comida cuando terminas en carreras por etapas hay que comer pero no pasas vale porque luego hay que dormir también para descansar entonces si te metes una cena que luego no te puedes mover en la cama pues bueno y además que fue el comentario no sé si fue Manu y yo joder es que he cenado tanto se comieron no sé cuántas hamburguesas se comieron y luego no se podían mover porque es el típico todo vale cuando estás en competi de como lo vas a quemar te puedes comer de todo yo firmo a fuego todo lo que ha dicho Charlie quizá él siempre no perdona nunca a la naranja a mí a veces que se me pasa lo de la fruta porque no me dé tiempo pero sí que intento siempre tomarme un kiwi yo en mi caso me suelo tomar un kiwi y nada son yo en mi caso tostadas con queso fresco o tostadas con mermelada y luego sí que me gusta en mi caso el tomarme me suelo dejar preparado el día antes el kéfir con la chía y un plátano picado todo ahí junto y me lo tomo nada poquito y con avena un poco entonces al final es dos tostadas y un par de cucharadas de avena no es ciertamente antes yo sí que me podía tomar doce tostadas y un bol de 100 gramos de avena porque como vas a correr claro pues si al final más o menos también convivimos mucho juntos entonces vas viendo ideas de los demás y la alimentación de los días antes yo en mi caso no valió nada ciertamente las carreras suelo acabar tomando pasta pero por la como dice por la facilidad por la presión social o sea porque llegas a una casa a la que estamos 10 y lo más fácil es hacer un plato de macarrones con atún y como dice Charlie pues en vez de tomarme los 200 gramos que me podía tomar antes de macarrones porque al día siguiente he tenido una carrera pues me tomo mis 120 gramos de pasta o 100 gramos o lo que sean y ya está y una ensalada así que intento siempre ensalada y fruta eso todo el rato la única cosa eso que no habéis hablado tema de suplementación yo en mi caso por ejemplo una de las cosas que peor llevo es ya os he comentado muchas veces que yo los días de carrera tomo bicarbonato y la ingesta del bicarbonato es un coñazo y eso es así hay veces que pienso no tomarlo porque posiblemente es más el coñazo que me supone tomarlo que estoy seguro que el beneficio que me aporta pero ya sabéis que el efecto placebo y el efecto es súper importante y es el no tomarte el bicarbonato y que luego te salga mal la carrera y dices como no me van a doler las patas si no me tomo el bicarbonato entonces ya como me he metido en la dinámica de los días de carrera me tomo siempre el bicarbonato pues me lo tomo y es un coñazo porque te lo tienes que beber para que no te siente mal con 500 o 600 mililitros de agua como poco acabas de desayunar y después de desayunar te tienes que meter 600 mililitros de agua que yo le echo para que tenga un poquito de sabor algo que esté rico pero que ya le estás pillando hasta tirria el propio sabor entonces ya tienes que para que no te sepa te acuestas un rato el otro día te acuestas un rato después de sí, sí ah, bueno eso es interesante también yo y yo solemos después de desayunar acostarnos nos vamos a la cama y nos acostamos juntitos nos damos la mano pero porque en realidad somos los que más madrugamos sí, es verdad me gusta el bicarbonato yo llevo el síntoma del bicarbonato muchísimo tiempo ¿cuánto tiempo tardaste tú Antun en adaptarte a todos los suplementos? yo muy poco es que yo soy no me afecta no me afecta yo me adapto enseguida yo no yo el bicarbonato por ejemplo para poder estar tomando en febrero toda no lo quiero llamar todos los suplementos posibles cuando tengo que empezar claro pero es que yo en mi caso es muy especial como digo lo de mi insensibilidad en la bici yo pensé en enero pero a lo mejor a lo mejor el mes que viene ya el primer día yo os digo los consejos eso lo hablamos en el capítulo de suplementación lo hablamos el consejo para tomar bicarbonato es tú tienes que tomar según el instituto australiano del deporte que escaño luego me ha dicho que hay que tomar menos pero yo le hago también caso a eso yo cuanto más mejor creo que eran 3 gramos por kilo de peso no 3 gramos por kilo de peso 7 por 3 21 partido de 10 son 20 gramos vamos 21 gramos en mi caso pues en tu caso 24 o 25 gramos claro 24 o 25 gramos es mucho entonces para llegar ahí lo que tienes que hacer es ir tomando pues un día te tomas 5 gramos que ya está bien esperas a que no te cagues al día siguiente te tomas 9 o 10 yo el primer día le tomé los 20 porque hemos estado en casa digo que puede pasar mal aquí que me cague pues me cago en casa quiero decir mejor que en casa no voy a cagar en ningún sitio entonces yo me los tomé todos y bueno pues sí que es cierto que el primer día me noté el típico retortijón que te digo uy esto no es normal pues bueno fui al baño hice mis cosas y luego ya está no tuve ningún problema entonces yo empecé desde el tirón ahí a cholón pero no es lo recomendable no lo hagáis así no lo hagáis así nunca ¿cómo lleváis lo de la hidratación? yo por ejemplo cuando desayuno cuando desayuno ya no quiero tomar nada hasta que no empiezo la carrera ¿vale? yo desayuno hago todo el ritual pero luego por ejemplo lo que dice Antonio tomarme un café antes es que me da miedo porque digo es que me voy a mear eso está en otro epígrafe Charlie ah perfecto abro hay otro epígrafe ¿vale? después de la ropa uy la ropa la comida la comida y tal la ropa ¿vale? luego tiramos palo del café y todo eso la ropa el tema de que nos ponemos en carrera y como más que que nos ponemos porque eso depende mucho de marcas de todo ¿cómo decidís qué poneros? o sea ¿qué consultáis? ¿sacáis el dedo o lo chupáis y lo sacáis a la ventana? ¿buscáis aplicaciones? ¿os fíais de influencers? mira yo lo primero que decías es saber el ritmo que vas a llevar eso lo primero entonces normalmente pues a la carrera yo voy a ganar nunca gano pero yo voy a ganar no pero es verdad que si vas a ir por lo que sea más tranquilo de otro rollo te la quieres tomar de otra manera pues cambia cambia mucho entonces una vez que sé lo que voy a hacer que eso lo sé pues desde casa antes de salir de casa en vez de allí miro el tiempo ya lo llevo mirado durante toda la semana lo que pasa es que yo no digo nada pero lo voy mirando todos los días para ver cómo va cambiando y evolucionando el tiempo donde vamos a ir y luego una vez allí lo miro tanto el día de antes porque yo la ropa me la preparo antes el día de antes como dice Antonio y luego aparte de mirarlo antes si yo lo tengo decidido siempre lo miro ese mismo día por si acaso cuando voy a desayunar que miro la temperatura que va a hacer la sensación y si va a estar despejado o no es decir si va a haber sol o no yo siempre ahora corriendo es decir en una carrera muy 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 raro tiene que ser vamos que tiene que estar nevado para que yo abajo me ponga algo largo en las piernas si me tengo que abrigar abajo porque haga frío como pasó en Andalucía Vice Race el último año en la pasada edición cuando fuimos los cuatro me pongo unas perneras piratas porque de esa manera queda un trozo una parte de la pierna libre y refrigero luego de arriba cuanto más ropa cuanto menos ropa pueda llevar siempre mejor en el caso de que vaya a hacer frío es decir más frío de lo normal más frío de lo normal es que estemos ya en 10 grados es como mi límite por decirlo así de 10 grados hasta 10 grados ya de 10 grados en adelante es todo de corto si dudo me pongo los manguitos pero de 10 hacia abajo corto manguitos y chaleco y el otro día cometí el error de salir con el mayor largo porque a lo que iba ahora después de mirar eso salgo a la calle por mucho que ponga en la aplicación en el tiempo la temperatura me gusta salir a la calle y notar esa sensación como dice Charlie pone 13 grados pero yo salgo a la calle como el otro día ponía 10 grados salía a la calle y por lo que sea mi cuerpo o mi sensación de ese día era que tenía mucho frío entonces en el último momento sale en el vídeo cambio de opinión de ese mayor corto chaleco y manguito por mayor largo y decido ir con el mayor largo y en el último por si tenía que ir desabrochado iba desabrochado tú cuando me cogiste la etapa 1 iba con el mayor totalmente desabrochado para refrigerar ¿por qué? porque me equivoqué pero en ese momento cuando hice ese último check de sensaciones me dio la sensación de que ese día tenía mucho mucho frío entonces mirar tiempo durante toda la semana el día de antes antes de salir ¿qué miro en el tiempo? sensación térmica temperatura soleado o no soleado y por último el check de mi sensación propia y ahí yo miro si no tantas cosas solo la temperatura y si hace sol o no si hay más de 10 grados y hace sol corto ¿vale? que eso fue un fallo el otro día que al final me puse la camiseta interior térmica de manga larga y me sobraba ¿vale? ¿por qué? porque el sol que ahí fue un poco el debate cuando te pega el sol la radiación solar mirad te calienta y ahí fue donde estuvo que estaba mejor en el cachondeo de que el de la EMED porque decían tú pero es que el sol también lo tienen en cuenta para calcular la sensación térmica y entonces cuando decía yo digo el de la EMED no ha montado en bici en su vida y no sabe cuando te pega el sol que te sobra todo y a mí me sobró me sobró la manga larga el sábado la duda la tuve el domingo que encima de que había eso 8 o 10 grados toda la mañana estaba nublado ¿vale? y ahí ya se me complicó la cosa ya no sabía y encima me había equivocado el día de antes al día siguiente al día siguiente digo pues algo de corto pero claro estaba nublado hacía un frío increíble hacía más frío el domingo que el sábado total que el sábado el domingo me volví a equivocar porque el domingo tendría que haber salido quizá como el sábado con el mayo corto y la camiseta de manga larga debajo o unos manguitos ¿vale? pero es que los manguitos a mí realmente no me van mucho porque luego no sé se me molestan un poco y no te abrigan no no soy muy de manguitos no me digáis por qué pero y al final me puse el mayo el mayo largo y y me sobró ¿vale? ¿qué ocurre? que como hacía bastante frío y estaba nublado pues lo pude gestionar con la cremallera en la subida larga del cortafuegos me lo bajé entero hasta abajo arriba bueno iba con Cristian y ya hubo un momento que había un poco de pista y ahí me pude soltar de manos y volvérmelo a enganchar y luego ya el resto de la carrera pues fui jugando con la cremallera ya de mitad para arriba y bueno una vez que el sudor moja las mangas y te da el aire frío ya notas que te refrigera pues yo creo que ya fui bien o sea que no realmente no me asé pero no me asé porque no hacía sol si hubiese hecho sol me hubiese asado entonces bueno pues yo sí que no lo he gestionado bien del todo entonces en caso de duda si vas a apretar y vas a ir en plan carrera uff lo mejor para mí normalmente es ir de corto yo mira toca yo déjame a mí ahora y así cerramos el círculo de wildland que viene a corazón de cómo al final se la jugué sin querer a los dos yo odio muchísimo creo que el que más de todos ir ponerme de largo o sea yo soy súper a mí mi abuela me va el calorías yo soy muy calorías o sea yo es muy muy raro que tenga frío de hecho yo salgo en invierno a veces con temperaturas debajo de 10 grados de corto y el problema que tengo que eso tiene que tener alguna explicación segura es que en el momento en el que tengo frío ya no salgo de ahí o sea yo como coja frío esa sensación de pasar frío claro ya me quedo ahí o sea es muy difícil que supere ese umbral pero cuando lo supero no vuelvo entonces me da miedo pasar frío porque pasar frío es muy puto los que de vez en cuando vamos a la montaña también lo sabemos y yo entonces al contrario que Charlie que es de sensaciones pues ya sabéis que soy de la nueva escuela y yo uso todas las aplicaciones que hay en el mercado si hay 100 uso todas y hago un estudio estadístico de las 100 aplicaciones y luego saco un análisis básicamente utilizo Epic Ride Weather que sabéis que me gusta mucho Epic Ride Weather cuando le metes el track y le metes la hora de salida pues te hace una estimación de qué temperatura qué sensación térmica y si va a llover no va a llover y qué viento va a hacer en cada uno de los momentos a mí sí me gusta mucho para cuando voy a montar en bici y centrarme en la sensación térmica que al final pues eso tiene en cuenta el viento tiene en cuenta el sol que te da y el otro día por ejemplo cuando estábamos hablando que yo les estaba diciendo poneos de largo que vais a pasar frío la sensación térmica que marcaba era de 7 grados que es cuando decía Charlie que te va a dar el sol que no puede ser posible no subía de 10 claro y yo que si es posible porque si te está diciendo el de la EM que va a hacer una sensación térmica de 7 grados tiene en cuenta el puto sol y Charlie que no y yo que sí que no total que a mí me daba miedo pasar frío hicimos el calentamiento que ahora hablaremos del calentamiento en el pabellón y yo iba con el mayor corto y encima el mayor largo iba a salir de largo y cuando salí fuera no tenía frío como ya había calentado y el cuerpo estaba caliente de hacer 4 o 5 sprints en el rodillo y dije joder no tengo frío pero esto en el cajón de salida y estábamos en el cajón y digo no tengo frío me desabrocho un poco la cremallera y digo no tengo frío y si no tengo frío en el cajón que es el peor momento de todos digo muy raro será que en 3 horas y pico de bici vaya a pasar frío entonces me quité la chaqueta delante de Charlie en toda su cara le dije mira mira que gusto voy de corto Charlie y yo a ver como me quitaba la interior larga y Charlie como iba con la interior larga entonces bueno me quité la esa y yo en este caso tuve suerte y acerté de largo o sea realmente acerté nunca mejor dicho acerté por ir de corto porque fui muy a gusto o sea no pasé prácticamente frío ni en la salida ni en el cajón y evidentemente luego cuando empiezas a apretar y ya da el sol perfecto y el domingo se repitió la situación o sea iba a salir de largo seguro pero fue salir del rodillo al cajón y en el cajón no tenía frío y en el propio cajón fue donde dos minutos antes me quité y volví a salir de corto y hacía 7 grados y salí de corto de corto total y bueno para mí gusto acerté 100% importante que os conozcáis cada uno que unos a 7 grados puedes estar bien y otros a 7 grados están muy bien entonces tienes que saber que tolerancia tienes a la situación que si Erra corre de largo tú con culo larga claro hay gente que lo lleva peor entonces bueno yo ya te digo EpicRideWeather y AEMET.es para mí y nunca mejor que este momento que AEMET está tan en en el punto de mira para mí funciona muy bien la predicción horaria de AEMET cuando la miras con 24 horas de adelanto funciona guay te dice la temperatura y la sensación térmica que va a hacer en cada momento y a mí me guío de eso y siempre siempre que tengo dudas de corto la duda menta cuando voy a subir alto si voy a subir 1500-1600 metros me empiezan a entrar dudas porque se puede complicar muy fácil el asunto y abajo de largo creo que no he corrido nunca en mi vida eso tiene que ser ya un tu vida Julio yo creo que no no sé a lo mejor ha ocurrido pero creo que nunca algún robleo de Chabela no sé y el día que más frío he pasado la bici en una carrera fue la etapa 1 Andalucía Bike Race cuando corrimos los 4 no me acuerdo qué pueblo era el recuerdo que yo tengo en el calentamiento era de dolor dolor físico como si me estuvieran clavando puñales todo el rato y de hecho yo creo que no sé si fue una contaminación alimenticia cuando nos pusimos malos o fue del frío el propio frío tío porque fue un frío absolutamente polar el que pasamos en el calentamiento luego en carrera ni tan mal pero en el calentamiento era de locos muy desagradable toca yo pues yo un poco contradicciones porque yo soy muy friolero sí que es cierto que cuando entreno y en el día a día suele ser muy friolero pero luego a la hora de correr me gusta correr de corto siempre yo al contrario que es Charlie me encantan los manguitos creo que dan un juego increíble y como hay tanta variedad de tejidos hoy en día y de de prendas ligeras y posibilidades que antes no había tantas juego mucho con las camisetas interiores yo miro el día de antes porque evidentemente qué tiempo va a hacer y qué temperatura muy importante lo que ha dicho Antun del tema del sol si va a hacer sol o va a estar nublado con la misma temperatura es diferente y a veces pues incluso he salido con con ropa con algo encima y lo he dejado en el habitamento o me lo he quitado si hace mucho frío pues utilizo una prenda la primera capa un poco más de abrigo la camiseta interior el mallot el corto con manguito dependiendo el el tiempo que va a hacer si hay precipitaciones pues utilizo a lo mejor el nano fleck que tiene una que resbala el agua que claro que resbala un poco el agua respele un poco el agua y si no pues puedo utilizar un termoline que lo que me da es ese grado de temperatura que necesito y en cualquier momento me los bajo o los tiro en un habitamento o me los meto al bolsillo pero de primera hasta que arranca el cuerpo y entra en calor es lo que peor llevo yo he llegado a salir incluso con el para viento este muy muy fino que es como un chubasquero de hecho es un chubasquero de castelli que ocupa muy poquito he salido con él y en cuanto he notado que el cuerpo ya empieza a entrar en calor me lo he abierto y en cuanto he tenido la oportunidad me lo he quitado y lo he guardado eso yo creo que Chota lo ha vivido en algún momento pero de perneras larga nunca si hace mucho mucho fría a lo mejor en un momento dado perneras piratas que pasa igual a lo mejor hay veces que he llegado con ellas a meta y otras veces no pero culote largo y mayot largo no para correr no porque sé que en cuanto sí es otro tipo de tejido cuando vas asfixiado y respirando fuerte el tejido no es igual de elasticidad que un mayot realmente te recale o sea que hay un millón de estudios relacionados con eso y por eso también la hidratación es tan importante porque necesitas refrigerar el cuerpo cuando entras en recalentamiento realmente es que el rendimiento baja muchísimo y luego hago una cosa desde que era prácticamente juvenil no sé quién me lo dijo en su momento pero un libro que me leí pero sí que lo hago cuando hace frío intento descuidar menos la alimentación porque porque el comer te sube la temperatura corporal entonces cuando hace frío la gente suele comer menos y beber menos porque cree que no le hace falta y yo suelo mínimo beber igual menos no que cuando hace calor porque esto de tener el cuerpo metabolizando pues hace que el calor corporal sea un poquito mayor claro claro calentamiento una de las cosas más importantes y que más ha cambiado por lo menos en mi en mi vida en los últimos meses Jotis ¿cómo calentamos en una carrera? ahora somos casi profesionales y por ello intentamos si se puede y tenemos los medios que normalmente se puede casi siempre si tenéis más medios que el UAE sí ahora calentamos con rodillo de rulos a mí me gusta muchísimo por varias razones una porque calientas de verdad en la calle no calientas salvo que te vayas tú solo por ahí y seas muy 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 metido o sea yo por ejemplo cuando íbamos a calentar en grupeta yo nunca o sea yo me iba porque porque es que por lo que sea ahí empieza la contaminación de la cabeza también y es como se empezaba a hablar uno con el otro uno con no sé qué digo pero podemos pedalear que hay que calentar entonces sin duda un rodillo incluso te roba muy poco tiempo porque con 10 minutos de calentamiento de rodillo son la media hora que puedes calentar en la calle entras en calor de verdad rompes a sudar que a mí me gusta romper a sudar y además al ser el de rulos me gusta porque activa todo el cuerpo parece una tontería pero me mola te mantiene alerta el equilibrio vas trabajando con el cuerpo y vas a la salida de otra manera a mí ha marcado un antes y un después la verdad también ahora en Wailand que es la primera vez que he calentado con rodillo de rulos yo cuando corría de chaval pues calentábamos con rodillo de rulos y hacíamos en pista cuando corríamos pista pues siempre el rodillo de rulos o sea que es algo que he hecho pero luego ya como no lo hemos tenido a mano pues la logística de cargar con el rodillo de rulos sacarlo buscada bastante teníamos con llegar a tiempo a meta colocando nuestros HPR en las cámaras y no sé qué que alguna salida se nos ha escapado como para andar pensando en preparar el rodillo de rulos pero bueno ahora como vamos como los profesionales como dice Jota pues ya lo llevamos en el pago en el camino es super los que llevamos que son los rudos la verdad es que es una pasada o sea no ocupan nada se montan en 30 segundos y yo lo que he notado son dos cosas primero lo que ha dicho Antun de que no tenía frío en el cajón o sea eso es increíble porque tú te calientas 10 minutos que yo lo que he hecho el otro día 10 minutos tienes calor rompes a sudar sales fuera a la calle que estaba todo el mundo ah que frío me acuerdo del Luimi que decía joder es que estoy congelado no sé qué claro Luimi se había dado dos vueltas ahí al pabellón y estaba congelado porque claro se había dado vueltas como dice Jota sin calentar y en cambio sales del rodillo de rulos o te bajas y te vas al cajón y es que estás a gusto entonces yo creo que ya te pone el cuerpo en esa temperatura que luego vas a llevar en carrera es mucho más fácil saber si tienes que ir de largo o no y luego otro detalle que me pareció interesante también que es la primera vez que lo hago es lo de tomar el gel antes de salir yo nunca he tomado geles antes de salir porque tenía la sensación esa de que me iba a dar el pico de digo esto me va a dar un pico de insulina me tomo un gel ahora aquí todavía no está el cuerpo funcionando y no sé no me atrevía ¿vale? y entonces bueno pues a raíz de esto pues el otro día hablando con Dani a ver cómo gestionamos esto del gel claro que si tú has estado calentando 10-15 minutos bien o sea si tú ya el cuerpo lo tienes activo pues ya sí que te puedes tomar el gel ¿vale? normal que si te lo tomas media hora antes pues o te entre o te dé el pico o te entre en ganas de mear pero si te lo has tomado ya después de un buen calentamiento pues no hay problema y entonces bueno pues lo he hecho los dos días tómarme un gel de cafeína justo en el cajón antes de salir pero claro ya había roto a sudar en el rodillo y me ha molado mucho también eso ¿vale? lo del rodillo y lo del gel ¿pocas yo? pues mira yo me gusta mucho entrenar en la calle empezar a calentar perdón en la calle es lo que más me gusta lo que pasa que es cierto que como dice Jota me tengo que ir solo o con alguien que sepa lo que vamos porque si empiezas a pedalear ahí como el que no sabe dónde va como pollo sin cabeza pues no terminas calentando incluso cuando corría cross country hacía a veces rodillo pero me siento mucho más a gusto pedaleando sobre el terreno porque es más real el rodillo es más constante y si haces tus 35-40 minutos es todo muy específico pero si sabes cuál es tu protocolo de calentamiento en la calle y tienes un poco la periferia de donde está te buscas un repecho haces las tres arrancadas el minuto un poco así rápido no sé qué y calientas perfectamente aprovecho muchas veces para irme en bici desde donde estoy y así hago un poco el calentamiento sobre la marcha calculo cuánto puedo tardar para no llegar allí muy tarde pero es cierto que si tengo que hacer rodillo lo hago es verdad que cuando hace mal tiempo el rodillo es perfecto o sea cuando hace mucho frío o está lloviendo te montas en el rodillo y te aislas ahí y lo tienes todo a mano me da mucha pereza al montar y desmontar cuando hago rodillo al sudar más porque no ventilas igual sí que intento cambiarme de camiseta antes de salir para no salir mojado porque muchas veces no te das cuenta y llegas a un punto en el que empiezas a sudar y sales frío porque al final has calentado pero como hago un poco de frío estás mojado y sale frío entonces sí que hacía esto cuando calentaba en rodillo y hacía un buen calentamiento pues no me ponía mejor la parte superior con la que iba a correr y me ponía una camiseta interior que no es con la que iba a salir no sé si me he explicado pero luego me quitaba la camiseta interior me ponía con la que salía o no depende cómo saliese y el mayor seco que es el que tenía con el dorsal puesto todo ahí preparado pero mientras tanto en el calentamiento hacía eso ahora realmente que tienes que estar un poco a todo y que muchas veces te acumulan las tareas pues si te montas en el rodillo intento no llegar a ese punto de sudar de que te empieza a caer la gotilla ya en la nariz porque siento eso que si no hago el protocolo que hacía cuando competía pues me quedo frío entonces por eso prefiero quizá hacerlo sobre el terreno hacer mis cambios de ritmo mis aceleraciones y llegar justo casi a meterme en la parrilla de salida de la otra forma que rodillo que si deja que si no sé qué y como dice Charlie yo el gel sí o sí o sea normalmente es muy raro que yo no me tomo un gel si he calentado bien en la salida pero a veces me lo he tomado a tres minutos de la salida he llegado a calentar me he quitado las perneras me las he puesto en el bolsillo he dejado hasta el último momento a lo mejor mayo largo para dárselo a la persona que esté ahí antes de salir y en ese momento pues he cogido el gel y me he tomado uno antes de salir y me va bien el gel un buchito de algo líquido para llevarlo mejor y para adelante me es curioso el tocayo porque hemos coincidido mucho con él y siempre siempre teniendo rodillo porque él tiene también el rodillo ahí y siempre le gusta salir ahí a callejear yo como boyotas suscribo igual antes y después para mí desde que he empezado a usarlo de manera habitual y nada no digo más que lo que habéis dicho simplemente añado un poco para el que esté interesado por ejemplo el protocolo que yo utilizo de calentamiento cada uno tendrá el suyo yo os cuento el mío y si queréis añadir el vuestro si no, no pasa nada simplemente yo estoy 4 o 5 minutos rodando simplemente rodando despacio tranquilamente entre que te subes al rulo y tal pues 4 o 5 minutos rodando sin mayor interés y luego cuando ya he empezado a sudar un poquito de esos 5 minutos hago un minuto rollo de sweet spot un poquito por debajo de FTP pues en mi caso a 300 vatios hago un minuto descanso ese minuto un par de minutos de descanso y luego me hago 5 sprints de 10 segundos 50 de descanso 10 segundos 50 de descanso 10 segundos 50 de descanso no son sprint a muerte como haría mejor en un entrenamiento de 15-45 pero aquí son 10 fuerte todo lo fuerte que te da para hacer en el rulo sin caerte sentado y 50 y desde luego 5 repeticiones y luego ya estoy otros 4 o 5 minutos ya bajando un poco la intensidad y al final eso lo que te hace es rompes a sudar evidentemente los sprints y en ese minuto intenso que has tenido y sobre todo te suben las pulsaciones tienes un par de picos de pulsaciones altas que es como que que llamas a la puerta del corazón decirle oye cuidado que se viene que no vas a empezar aquí de cero sino que ojito que se viene en un ratito y yo noto muchísimo a la hora de salir la sensación de quemazón que tengo en el cuerpo cuando no he calentado a cuando he calentado o sea la sensación de que te quema el cuerpo el organismo te está ardiendo por dentro te pincha todo y cuando hayas calentado un poco pues duele un poco menos entonces bueno básicamente eso lo que hago el rodillo para mí es Dios así que duele bastante menos cuando calientas en el rodillo y haces un protocolo parecido como el que tú haces duele bastante menos duele pero bueno y mira Jan encalomando un poquito cosas que ya ha anticipado Charly la comida y bebida tanto la estrategia de la carrera como justo por lo que hacéis antes justo antes en el cajón lo que habéis dicho de tomaros un gel vosotros yo por ejemplo me tomo siempre 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 y enganchando con lo de la suplementación me tomo una botellita de agua de esas de medio litro que tengo que tiene algo de hidratos de carbono me meto me meto el trago de agua medio litro de agua con hidratos de carbono 20 o 30 gramos más o menos y una glucobar y eso me lo tomo me lo tomo antes y me suelo tomar una pastilla de cafeína antes eso es lo que hago antes vosotros hacéis algo antes o directamente bueno antes vosotros sí que habéis dicho lo del gel yo metía también no lo hacía no tomaba nada antes pero como como he mencionado ahora hace un rato lo del madrugar me he acostumbrado y veo necesario y ya y ya no hago pereza porque al final me renta me da más de lo que me quita el hecho de madrugar más para desayunar antes ¿qué pasa? que antes no metía nada antes de salir porque desayunaba tarde entonces consideraba que meterme algo justo antes de salir me podía perjudicar más que beneficiar un corte de digestión el estómago todavía no ha terminado de trabajar o justo acaba de terminar y le pones a entonces sí que ahora ya meto siempre me meto un longo gel que imagino que es el que se metía Charlie que al final es un gel de 25 gramos de hidrato es decir de los pequeños de hidrato pero tiene 180 miligramos de cafeína entonces es una bombita que es extra tengo también las pastillas pero voy a llevarme la pastilla de la glucobar que hay a veces que lo he hecho pero al final me tomo el chupinazo del gel con cafeína justo en la salida cuando te estás quitando o estás esperando a salir intento que sea que sea ahí sin más yo a modo de a modo de mi consejo ya sabéis que me gusta leer la cafeína tarda unos 40 o 45 minutos en hacer efecto lo digo si tenéis pensado más o menos que la cafeína os pete cuando es el momento de salida pues si os la tomáis esos 40 o 45 minutos antes mejor el problema de tomarte la cafeína en gel es que si te tomas el gel tres cuartos de hora antes a lo mejor es un poco pronto entonces mucha gente tomemos esa misma cafeína los 180 miligramos que dice que entra Charlie en ese gel te lo puedes tomar en una pastilla o en una esta no es droga amigos que los que oís pastillas enseguida es la misma cafeína que están los gels que os tomáis y la misma cafeína que está en el café te tomas dos cafés dos cafés o sea si no quieres tomar una pastilla de cafeína te puedes tomar dos espresos o un espreso doble media hora 40 minutos antes de salir y te va a hacer el mismo efecto y si te gusta el café mejor aún porque está más rico además que eso que comentas que tarda en hacer efecto a la cafeína claro lo hago por eso lo primero metes el hidrato ahí justo antes de salir que es donde le quiero meter y la cafeína me hace efecto pasado un tiempo pero ese tiempo lo contemplo porque luego meto un gel de cafeína a mitad de carrera entonces mantengo ese nivel de cafeína para que no como bueno como como de salida llevas la motivación por las nubes con lo cual no me hace falta y ya que decías también antes de salir lo que sí hago es que en el rodillo caliento con un bidón distinto o luego le relleno pero siempre bebo voy bebiendo agua en el en el rodillo y sin ropa porque soy un mamarracho pero con con agua y voy bebiendo mientras hago rodillo todo es mentalizarte y tiempo ¿por qué? porque beber que ahora Charlie lo de era que él no bebe por lo del mear pues siempre corto prefiero hacer 15 minutos en vez de 20 de rodillo para terminar de el rodillo dejarle ahí apartado o resguardado e irme a rellenar el bidón o cambiar de bidón y mear eso es muy importante no me pasa nada al final es conocerse cada uno pero claro a mí me ha pasado que muchas veces hasta salgo con la boca seca ¿vale? porque no quiero beber porque entre el frío que hace por ejemplo una carrera con días de invierno o y bebes mucho agua es que bebes agua en el calentamiento lo que hace Jota a mí lo mismo me entran ganas de hacer bid justo cuando van a dar la salida total y luego eso no lo reviertes o sea que es que eso se te va a dar la vuelta no más que va peor yo me acuerdo una que ese día es el único día que realmente lo he pasado mal luego otros días bueno en una sierra norte en carretera pues salíamos de Buitrago a Lozoya subíamos Canencia por detrás bajábamos a Valdemanco o tal bueno pues cuando estábamos llegando a la cabrera es que no podía es que tenía que parar a mear ¿por qué? porque el ritmo de salida no era muy intenso hacía frío y yo que sé habría bebido más de la cuenta y bueno y te parte un poco encima fue esta prueba de carretera que te tienes que parar que luego tienes que ir con grupos ahí avanzando hacia adelante no sé no yo me gusta que como intentar gestionar la cantidad de agua que esto si a lo mejor si me oye Dani si me oye Escaño diría que no es así pero a mí me gusta que la cantidad de agua que aportas sea la suficiente como para llegar lo más hidratado posible a la meta pero sin necesidad de parar a mear o sea parar a mear en carrera hay que buscar ese punto es un coñazo porque por ejemplo los días de frío yo a veces tengo que parar a hacer pis a mear los días de frío yo no sé si es porque con el frío se me estrecha la vejiga igual porque frío yo no paro a mear nunca yo me acuerdo una etapa de la cave una vez que tuve que parar dos veces no este año pero de las primeras que hice con Rovira digo Rovira tío me adelanto un poco paro meo y luego te cojo porque es que era imposible seguir pedaleando ya era de verdad un mal cuerpo tenía como sensación de escalofrío de las ganas que tenía y era wow ahora ¿dónde hay que ir? venga nada no pasa nada pero sí sí lo de controlar el no beber es complicado el punto de beber para no mearte es complicado yo al final es difícil encontrarlo más con la edad Charlie ya te digo cada vez con el frío entre el frío estamos jodidos tú te tomas tus cafetitas entonces decías antes ¿no? yo sí yo soy de café yo por la mañana el desayuno como siempre como en casa me suelo tomar mi café con leche y si tengo la posibilidad como bien has dicho de tomarme un café antes de salir una horita antes me lo tomo y si no lo que hago es tomarme la pastilla a lo mejor una hora antes de salir de lo que es la salida 45 minutos una hora antes depende 40 depende como también vaya a hacer la etapa porque luego estructuro la etapa con los geles sin y los geles con solo tomar uno a mitad de la etapa más o menos y otro a final antes de que para que me den el último empujoncito ese menoncillo bueno de alguna manera que alguna vez hemos hablado de ellos en los vídeos planificáis la estrategia nutricional o directamente cogéis son cuatro horas me llevo hasta el maillot y para adelante no 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 yo lo estructuro sí sí yo no me pongo alarmas pero pero sí que más o menos voy mirando el tiempo que llevo totalmente lo llevas sí yo bueno lo he dicho alguna vez pero yo en carreras cada vez tomo menos sólido porque como me va bien llevar los cuadroidatos en el bidón y en los geles yo sí que he percibido que he sentido que cuando tomo sólido sobre todo cuando me lo tomo del tirón tengo un periodo de 15 20 media hora no sé cuánto depende del día me pilla más o menos que parece que el cuerpo al meterle sólido demanda más sangre al estómago y noto como un pequeño bajón de sensación de pájara que no es pájara ¿con sólido a qué te refieres? ¿a barritas? ¿o a qué? sí barritas a geles no geles no lo considera sólido no no geles no entonces desde hace mucho tiempo sí se te pasa un súper larga como por ejemplo en la traca 360 tienes que meter sí o sí cosas de un bocadilla sí tienes que meter pero si son 3-4 horas yo he llegado a hacerlas completamente con el bidón y con y con y con los geles sí si me sientan muy bien que esto yo creo que lo va a apoyar si me sientan muy muy bien y vosotros también cuando en las en las pruebas en los habituamientos hay patatas cocidas como en la cake esas patatas son bendición una típica patatita cocida con sal eso no lo noto será porque se digiere mucho más fácil y no tengo esa sensación de una barrita que te metes al estómago y te da cebajoncillo a veces paro y me echo al bolsillo algunas gominolas a veces paro y cuando hay plátano me echo a la boca un trozo de plátano porque haga un poco de como digo yo de primera capa sí cuando lleva mucho tiempo de primera capa y esto no lo llevo planificado pero sí que voy mirando el tiempo que voy en carrera y ostras cada 20 minutos 25 18 bebo y cada hora me tengo que tomar un mínimo un gel y ahora ya como los gels tienen bastante más carga de carbohidratos puedes simplificar mucho más antes eran 25 30 y 30 y poco pero es que ahora te metes antes llevabas más cantidad en envoltorios que en hidratos de carbono 16 20 entonces igual no más o menos miráis la etapa estimáis un poco el tiempo que vais a tardar y yo como todavía voy un poco bajo de hidratos por así decirlo entonces con un gel de 50 a la hora suelo hacer la etapa más el bidón el bidón que bueno en este caso estoy echando el de 90 los nuevos sobres estos de NutriNaves que tienen 90 entonces bueno pues ya está bastante bien se puede se puede meter más vale pero de momento sé que eso con eso voy más o menos bien si yo me calculo para que os hagáis una idea me calculo sé que un bidón lo llevo el de 750 lo llevo con 45 gramos de hidratos más o menos y a partir de ahí ya sé que no voy a tomar más polvos en toda la carrera porque normalmente no tengo otra cosa hemos hablado de que el rodillo es dios a la hora de calentar tener algún asistente en un avituamiento es re dios poco se habla poco se habla eso sí que es importante porque te permite claro para empezar te permite tener un bidón con agua y otro con polvos y otro con polvos yo no voy a ir a más carreras sin además es una faena probarlo porque lo de tener asistente yo a veces yo cuando estoy solo no tengo nadie lo que sí me meto en la mayoría de los casos es sobres perdóname cogí en picota con charly porque charly a wayland me ha ido a sacar los ojos pero en picota me llevaba de puto paseo las subidas me llevé un sobrecito de polvos me llevé un sobrecito de polvos digo ahora que vamos aquí a ritmo de triciclo me da tiempo mientras espera al pesado este a sacarme el sobrecito que tenía abierto bueno te metió en los radios no no me pasan cosas muy claras me saco me saco los polvos empiezo a echar los polvos en el bidón mira no entro ni un 10% de lo que había en el sobre entro en el bidón te lo juro iba echando aquí iban saliendo los polvos que parecía así tu miñanco en Galicia digo una nube de polvo por ahí pero esta puta mierda que es eso es porque no estabas a lo que tenía en gestar yo solo dejar un culillo y cuando tengo una zona de transición de pista que no tal abro me meto el tapón debajo del mayor abro la el si lo haces en marcha y todo me acuerdo un año en Mongolia que iba disputando la general y antes de llegar íbamos un grupo de 3 o 4 y antes de llegar al punto de habitamiento que lo vi a lo lejos había una pista entonces me aparté un poco de los que íbamos hice lo que te estoy diciendo además yo intento meter la boca del sobre que no ocurra lo de Antum puede quedar algo en el sobre sí pero evito que se vaya a tomar por culo yo lo hice en marcha yo iba en marcha haciendo pero es que de verdad que no podía se me cayó por los lados intentaba meter el sobre y cuando se me metía el sobre digo mira fue mochornoso luego si no veo el habitamiento o sé que no va a estar cerca ya lo dejo ahí porque de esto que digo en este caso en Mongolia vi el habitamiento y cuando fui a parar a llenar el agua que ya había echado el sobre me arrancaron una papa que dije pero pero esto esto no está bien esto es de los reglamentos no escritos del ciclismo y en otros casos pues a lo mejor faltan 15 kilómetros por el habitamiento o 10 no sé pero tengo un momento que puedo hacerlo lo hago ahí lo dejo ahí y el habitamiento relleno exacto pero si se puede mejor tener asistente engañar a alguien que eso es muy bonito mucho mejor yo te he conseguido engañar a un amigo suyo para Tierra Estella el año pasado pues no me lo lleve para allá que no no venir a la bici eso es lo que me dijiste así que bueno está muy bien que bueno eso la comida pues ya lo sabéis una cosa que tengo aquí apuntada que me ha dicho Charlie a ver vale a ver vamos a hablar de esto rápido la estrategia en carrera que tenéis no sé si tenéis algo pensado o no tenéis algo pensado una vez que salís hay dos estrategias básicamente la inteligente y la kamikaze pues que hacéis a ver es que es muy relativo Charlie últimamente estás siendo bastante inteligente en carrera siempre voy si voy muy conservador no he sido nunca tan conservador o sea lo estoy haciendo ahora y es que me va mejor el hecho de los cinco minutos esos que me metía antes por encima de umbral hasta bañarme el ácido láctico que luego te recuperas uff tres cartuchos que ha gastado ella pero luego luego es un momento muy desagradable sí lo que pasa que entonces ahora como prefiero que se te vaya prefiero que se me vaya a la carrera por así decir que se me vaya a mi grupo y si los cojo pues bien y si no los cojo pues se han ido pero claro cuando vas con el ansia de saber que tienes que ir con esos y se te van pues entonces ahí es más difícil controlar es que es complicado porque ahí entramos todos yo toda la vida lo he pensado digo vamos a hacer esto vamos a ser inteligentes no tienes por qué si tú tienes un ritmo de carrera que es X vete a ese ritmo de carrera no tienes por qué gastar cinco minutos que de verdad se te van dos cartuchos o tres que luego pasan factura que ocurre que enseguida el cerebro te empieza a decir ya no es que se te vayan tus amigos que tú piensas que luego les puedes coger sino que dices claro es que en el kilómetro siete cogemos ese sendero y ese sendero si yo voy tranquilo ahora me han adelantado 85 personas y me voy a comer un tapón que lo flipas o en esos siete kilómetros hay cinco kilómetros de pista después que yo si soy capaz de aguantar voy tan a gustito ahí y si voy detrás entonces tienes esa pelea interna entre el demonio y el ángel y al final como decías estrategia y por eso decía yo lo de depende porque al final depende de cómo sea la salida qué es lo que lo que haya en esos primeros kilómetros iniciales y para mí por ejemplo también es importante la duración de la carrera no es lo mismo en una carrera de dos horas que cuatro que al final pues yo en las carreras más largas lo llevo diciendo tiempo y en las carreras de forma también depende en las carreras muy largas es decir cuatro o más cuatro horas así es algo muy conservador en las carreras cortas pues salgo a es decir de dos horas salgo a tope y ya me moriré que es hacer las dos horas más largas que cuatro muchas veces y luego el problema lo tengo con las intermedias ahí tengo un conflicto emocional que pues que no mi o sea mi cuerpo no tiene ese punto de no 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 retorno claro porque en las largas en las muy largas lo gestiono muy bien porque tengo o sea yo tengo mucha cabeza en ese sentido o sea no pero luego las intermedias pues bueno poco a poco voy voy haciéndome a ello y al final sí es verdad que ese inicio pues siempre intento estar ahí ahí y adelante para enganchar el tren y luego ya reponerme un poco decir ya sí que hago cabeza fría dejarles dejarles ir y hacer mi carrera pero el inicio pues al final sí que me intento ir lo más adelante posible y antes pues era ir adelante lo más posible y luego en vez de dejarles ir lo que pasaba es que petaba entonces ahora lo intento no llegar a ese punto en cuanto yo veo que ya eso se pone la cosa demasiado turbia pues jota tú aquí no pintas nada y ya está puntito menos puntito menos y ya llegará es más habitual de lo que parece ver a gente que va pasada de punto pero gente que no va a disputar la carrera porque si van de los primeros porque es que no se quieren que se les vaya la carrera pues bueno lo entiendo pero yo salí muchas veces de atrás y gente en la primera subida que va a ir en mitad del grupo con unos ritmos respiratorios un tal y dices que no tiene sentido que hayas hecho esta salida sabes que no sí sí eso es súper súper habitual hay una cosa que es súper importante también me he dado cuenta que para mejorar las salidas y la estrategia en carrera hay una cosa que nos falla y es ir a muchas carreras la tontería de la experiencia yo personalmente me la aplico a mí yo he mejorado muchísimo por ir a muchas carreras o sea tanto a nivel estrés como a nivel saber entender cómo es una salida con qué gente vas que al final acabas conociendo a la gente y eso se gana con la experiencia de correr o sea y el que ha corrido 20 carreras generalmente va mejor que el que ha corrido 5 carreras y el que ha corrido 500 carreras tiene un plus que va más allá de su físico o sea de la experiencia que le está dando el saber comportarse en carrera saber leer la carrera saber leer la salida y saber ver qué va a venir delante hostia parece un tópico pero es que se nota un puto montón yo es que la estrategia inteligente con la estrategia que Takamika hace yo no la varío por la longitud de la etapa o el tiempo al final correr inteligente puedes correr inteligente con una hora de carrera puedes correr inteligente con tres horas de carrera puedes correr inteligente con seis horas de carrera hay que gestionar muchos parámetros para correr de forma inteligente sin que tenga que hacer la característica la distancia así que a lo mejor te puedes permitir hacer algunos sobreesfuerzos más pero correr inteligente saber colocarte no perder posiciones hacer el esfuerzo a lo mejor en el momento que debes hacerlo y no cuando no coger la rueda coger la rueda que te va bien y no la que no te va bien eso que ha dicho Charlie de que mucha gente yo lo llevo viendo toda la vida y cuando yo estuve en la Andalucía yo era de los que decía que había que hacer cajones sí a sí y la gente decía pero es que luego hace un montón de follones sí pero es que hay mucha gente que quiere salir al lado de los pros y van fuera de punto y eso es un peligro para el pelotón porque al final puedes tirar un pro te puedes caer tú puedes montar una montonera pueden pasar muchas cosas que te puedes caer igualmente pero lo normal es que cuando en una salida que todo el mundo va junto la gente que va fuera de punto tenga menos margen de maniobra porque no tiene oxígeno para pensar porque va donde va y no sabe si hay una cuarta o dos centímetros del manillar la fatiga afecta a todo claro y todo pasa en milécimas de segundo y cuando tú tienes capacidad y margen de maniobra pues todo es mucho más fácil de solucionar entonces correr inteligente son muchas cosas no es simplemente salgo a tope y hasta que reviente pues salir a tope y hasta que reviente una carga de una hora o una de cinco y dicho todo esto a mí no dejará de sorprenderme a pesar de que ya decimos que en estos últimos años hemos hecho muchas muchas carreras lo increíblemente rápido que se hacen las salidas es el maratón o sea es algo que hasta que no estás ahí y no te das cuenta de lo rápido que se va de decir ¿qué sentido tiene esto? yo recuerdo la que hay Pepi y decir pero vamos a ver o sea que son 120 kilómetros no os habéis leído te da la sensación de que hay gente que les han puesto ahí que han caído en el cajón de salida y que no sabían lo que tenían por delante pero no, no es así una tras otra tras otra y la gente sale muy deprisa y tú estás metido en ese vergen general y sales muy deprisa y como a otro te ve que tú sales muy deprisa de atrás también vas muy deprisa y la sensación que me da es que se sale más deprisa piensas esto es así pues venga claro pues ya está pues así se da y se sale muy deprisa es exagerado pero bueno acabamos la carrera y ya por ir acabando este tema que está quedando guapo básicos del post carrera sobre todo en una carrera por etapas aquí también la experiencia es un grado carreras vale pero sobre todo carreras por etapas ¿qué hay que hacer después? desde nada más cruzar el arco de meta levantar los brazos y salir guapo en la foto ¿qué hay que hacer después? ¿o qué hacéis? en general ¿no? bueno lo que haces tú por ejemplo yo los deberes o sea tus deberes tu ritual yo busco intento buscar siempre rápidamente dónde lavar la bici para que no se me acumule la tarea y dejar la bici pues con un agua echado por lo menos que es lo que tienes ahí rápido entonces quitar esa suciedad lo más lo más gordo dejarla lavada lo más rápido posible y que si te mueves bien pues tarda dos segundos y rápido pues a días de frío como puede ser esta época del año a abrigarte lo primero y al recobre eso fundamental y eso es allí luego ya pues queda eso es lo primerito primerito y ya empezar a reponer a beber a comer y a dejarme ya toda la faena lo más rápido posible he hecho la faena que pues al final limpiar el casco y la zapatilla la bici ya la tenemos limpia tenemos el el cuerpo que está reponiendo y y dejar esos deberes hechos para que luego al final del día no te den no te den por la tarde por la tarde pones piernas en alto te tumbas echa la siesta por las piernas y hay tardeo por las tardes y hay tardeo y tal pues vamos a tomar los vinos lo que se pone son cafés por la tarde claro no es que poniendo cafés o sea eso no eso no sé lo de las piernas en alto y el descanso creo que en nuestro grupo en este grupín de no no se pone muy en práctica porque al final no no paramos o si no si no grabamos no al final después de todo eso que he contado lo de las zapatillas y el casco está ya metido en que uno se está duchando tú estás yo en mi caso estoy limpiando las zapatillas y el casco y porque me toca el turno de ducha porque cuando me salga de duchar vamos a grabar la entrevista y eso va a continuar entonces en esos en esos trámites de tiempo tengo esos deberes que digo de limpieza de casco zapatillas y ojo si me puedo ya dejar los geles del día siguiente y la ropa más o menos vista la tengo también preparada para luego cuando cene no tener o no tener que hacerlo o ultimar muy muy optimista muy optimista te veo a ti en esta carrera demasiadas cosas estás haciendo tú por eso optimizar los tiempos y eso lo hacíamos en la key mejor que hago ahí aprendí ahí por eso hacía la experiencia ahí yo aprendí mucho una vez más de Antonio Ortiz optimizar los tiempos optimizar yo te veía te veía y te veía como digo hostia puta como un profesional o sea como un profesional del tema de lo que hay que hacer además lo tenías totalmente controlado hay que hacer esto hay que hacer esto y hay que hacer esto no podemos estar aquí perdiendo el tiempo que se te echará la encima claro exacto yo intento optimizar y sobre todo cuando hay carreras por etapa hay que hacer muchas cosas muchas tareas la que hay por ejemplo al final es un privilegiado porque teníamos a Jordi que nos cogía la mici en meta pero había que intentar andar lo menos posible porque el campamento es muy grande entonces para optimizar el tiempo había que hacer otras cosas y había que ducharse rápido y había que ir a la masaje y todo lo que eran viajes en balde eran tiempo y caminatas absurdas entonces bueno ahí tienes que todavía minimizar más es lo que tú dices y en carreras normales pues bueno tú has dicho ¿qué haces por la tarde? Charlie depende yo en este caso depende el objetivo con el que vaya si el objetivo con el que voy es simplemente a disfrutar y a hacer las etapas pues no soy tan oficiado con el descanso de por la tarde es decir estoy cansado y me apetece pues me echo la siesta pero si no no ahora si voy con intenciones de hacer lo mejor que pueda que no quiere decir siempre que sea ganar pero lo mejor que pueda pues sí que llevo unos protocolos y lo primero que me intento quitar como dice Jota es la bici y la ropa y luego comer y descansar un rato y luego ya cuando descansa pues preparar lógicamente lo que vaya a preparar para el día siguiente la ropa alimentación dejarlo todo 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 y irme a comer ya con la cabeza decir va voy a cenar y en cuanto venga de cenar la medadita y a la cama Charlie yo bueno el recovery nada más llegar que hay veces que hay veces que se me olvida pero bueno si no se me olvida pues meto el sobre meto el sobre dentro del shaker dentro del bote y lo dejo en la bolsa de la salida la que se deja la típica que dejas en salida o si tenemos camión o paddock en mi mochila y entonces bueno pues intento que lo primero sea eso si ha habido oportunidad como dice Jota de lavar la bici rápido y fácil puede ser que lave la bici antes de tomarme el recovery si no no me tomo el recovery me voy al avituallamiento de meta y tomo algo de fruta y bueno pues lo que pille y me apetezca y luego pues ya las bicis pues depende de la carrera si tenemos ayuda a lo mejor hasta mi libro de lavar la bici si no pues bueno pues vamos uno lavando bici mientras que otro vamos preparando pues las cosas como dice Jota de la cámara y de las entrevistas y tal y luego por la tarde pues no no hago nada o sea no tengo no tengo ni ni medias ni pistola ni las otras creo que sé que hay gente que a lo mejor le gusta ponerse las medias o le gusta bueno sí que lo tengo perdona tengo medias tengo pistola tengo de las de la los pantalones de estos de compresión no los tengo pero bueno medias y pistola sí pero no me lo llevo a las carreras ya al final como tenemos otras historias pues no lo no lo utilizo está como la faena yo en mi caso bueno lo que dice Charlie mi obsesión primera es antes que la bici aunque esto me están engañando para hacerlo de la bici es el recovery buscar el recovery que lo suelo tener donde Charlie en el shaker metido y si no me he acordado porque muchas veces se te olvida meterlo y no lo tienes a mano lo que hago es en el habituamiento atracar el azúcar el azúcar rápido que hay por ahí las típicas chuches entonces me meto 7-8 puñados de chuches a la boca intento hidratarme recuperar un poquito de agua sin volverme loco pero sí que beberme fácil medio litro un litro de agua y si veo que hay algo que tenga proteína me la meto y ya está y al final es hacerte un recovery casero que básicamente es 60-70% de hidratos y un poquillo de proteína y ya está empezar a meter ahí al estómago y empezar a meter en el habituamiento siempre vais a tener si no tenéis el recovery industrial que tengáis vuestro aprovechad el habituamiento cuando lleguéis y meted ese azúcar rápido que es lo que necesitáis porque sobre todo en cargas por etapas es lo que te va a rellenar el recovery mucha gente lo hemos hablado muchas veces la gente que está empezando piensa que el recovery es una especie de objeto divino que hace que no te dolen las piernas básicamente el recovery lo que hace es llenar los depósitos de glucógeno lo que hace es que al día siguiente tenga gasolina no es que te dolen más o menos las piernas que al final todo está relacionado pero lo que hace es que al día siguiente todo lo que has vaciado de glucógeno pues lo tengas más o menos recargado que ya nos dijo Escaño que era imposible recargarlo todo y por eso vamos vamos a menos en las carreras por etapas y luego yo en mi caso como suelo estar a cargo de temas de cámaras vídeos ediciones y tal yo me meto en una especie de burbuja bien lo saben los que han venido conmigo a muchas carreras en la que soy tremendamente privilegiado porque la gente que me rodea me ayuda me hace todo o sea yo he llegado a estar en colina triste y el tocayo me limpio las zapatillas o me hacen la comida yo me despreocupo absolutamente de nada o sea que a veces se me da como mucho mérito de que estoy liado en el ordenador pero estoy liado en el ordenador porque el resto del equipo está haciéndome las cosas entonces yo me pongo en el ordenador cojo las tarjetas de memoria de todo el mundo y ahí hasta que sale el vídeo e intento cuando tengo que sacarlo día a día pues que es casi siempre pues sacarlo y no hay tiempo para recuperar ni nada este Wildland ha sido especial porque no teníamos que hacer vídeo en el día con lo cual he podido disfrutar un poco del salseo de la gente de los cafés de poder charlar un poco con la gente que la verdad es que también mola y a veces echan falta cuando tienes que hacer el tema de los vídeos diarios así que bueno son dos dos años diferentes y no sé si se nota luego que llegas cuando llegábamos a casa después de estar todo el día allí la traspasa de lujo pero llegas a casa cuando pisabas cama decías me cago en directo me cago en ¿sabes? ni te acordabas de la carrera que bueno pues eso hay muchas cosas que seguramente nos hayamos dejado también nos interesa pues ideas que tengáis vosotros que nos estéis escuchando pues si la dejéis en los comentarios lo que decimos nosotros aprendemos muchísimo o sea que somos esponjas y si hay cosas que crees que hacemos mejorables a mí me ve muy bien la electroestimulación por la tarde tipo Compex sí exacto cuando voy en coche llevo la expresoterapia que también va muy bien y cuando no y me acuerdo que a veces no me acuerdo me he hecho el electroestimulador el Compex en este caso y muscularmente yo siempre lo he sentido no lo uso nunca me parece que funciona de verdad creo que la electroestimulación creo que sí que funciona yo la utilizo mucho el otro día os dije en el podcast que estaba hinchado y una cosa que me está pasando últimamente después de las carreras de grandes grandes esfuerzos entiendo que porque no me hidrato bien me hincho al día siguiente me está pasando desde hace no mucho y por ejemplo el Compex que tengo tiene un programa de drenaje linfático y se nota y yo me pongo las piernas y parece magia pero se me deshincha yo llego con los tobillos de elefante total unos tobillos gordísimos digo y esto que es y te ponen la electroestimulación por la noche las piernas y se quita ¿qué pasa? que a las carreras no me lo llevo porque me lo llevo alguna vez y no tengo tiempo material para usarlo es lo que decía Charlie si es que no tengo tiempo bueno muchas veces porque lo dejas pero tiempo es coger y en lugar de ponerte en el salón llevarte el ordenador a la cama y ponerte aislado en tu cama ponértelo mientras que vas haciendo algo más básico en el ordenador sí pero al final es como otra ya sabes tú que yo como me pongo yo si sabes como es como si sabes como me pongo para qué me invitas tú sabes que cuando estoy con el ordenador es como no necesito más alteraciones aparte también te digo una cosa antes cuando decíamos lo que preparas cuando vas a las carreras lo que llevas te he dicho yo llevo una bolsa que es así como la de la mayor que no sé qué con un plis la gente no se hace una idea como llevas tú todo metido que no saben dónde está nada es imposible es un desorden para ti para ti es un desorden organizado pero para el resto es una puta locura voy haciendo lo mejor también y cada carrera es raro que no pierdas algo muy raro no es raro siempre pero lo encuentro algo sí lo acabo encontrando yo tenía yo tenía empieza a recarcelar el pelazo que tiene yo tenía aquí dónde está mi dónde está mi no lo tendréis en vuestra casa empieza a rebolear paulado ya me habéis hecho ya me habéis hecho ludegas ludegas eso ya me habéis hecho ludegas quién ha cogido mi quién ha cogido mi yo tenía aquí el GPS en los días te quité en los días te quité yo el trofeo claro ves es que a veces es mi trofeo y ha ganado y hemos ganado mucho con él con el tema de la mochila el décalo sí después para él claro ahora ya empieza a encontrar las cosas y a perder menos déjate déjate por aquí un link la mochila es que como como está todo estructurado con el dibujito y lo que hay que meter en cada eso ya como que se me olvidan menos cosas entonces bueno me falta un poco de espacio todavía pero bueno la verdad es que está muy bien podemos dar podemos dar nuestra opinión para intentar Antun que a mí hay que decir de eso a mí lo que me gusta es que venga la novia de David a dar unos masajes en las carreras por el tapas eso para mí eso sí que es lo mejor a mí dejar de estar siempre saliendo más yo no quiero más masajes no es la que venía a Italia yo no creo que era es una necesidad asistentes y si viene algún masajista pues yo lo del masaje ya no voy a dar ninguno más ya os lo he dicho Jotis cuando quieras cambiar de sección pues vuestras mierdas vuestras mierdas vuestras mierdas ya como cambia todo que hace un ratito cuando hemos hecho la divisoria de secciones he dicho ya no me encuentro a gusto yo no sé qué y ahora estoy muy contento porque me doy cuenta que no nos va a dar tiempo a hacer nuestra mierda nos habríamos vuelto a quedar sin charletas es verdad pero igual teníamos que hacer por lo menos una vez al mes cambiar el orden claro cambiar el orden que Guti nos sorprenda que Guti nos sorprenda y nos meta así que bueno el capitán con el brazalete nos diga dónde vuestras mierdas ya sabéis que se está cometiendo igual que charleta siempre ha sido sección favorita porque tiene muchísimo carisma Charlie pues vuestras mierdas hemos conseguido que se convierta en una de las mejores secciones porque ahora sí que son vuestras de verdad por explicar otra vez porque mucha gente todavía no lo tenéis claro se pone un cuadro de texto en Instagram y ahí vosotros contestáis de texto y entonces ya nosotros nos escribimos para que nos mandéis el audio esto es mejorable como todo esto es como lo de las donaciones seguro que se puede hacer mejor no está mal tampoco iremos mejorando ahora abriremos un canal para que directamente nos escribáis ahí pero si permitimos que todos los mensajes de audio que nos enviéis por DM tengamos que leerlos eso se convierte en que a lo mejor nos llegan 300 mensajes de audio de 30 segundos 300 por 30 son muchísimos minutos ¿no Jota? o sea yo lo siento pero va a seguir siendo así a lo mejor es mejor pero esto es nuestro método ni mejor ni peor Antonio el nuestro anda nuestro dale léeme algo ¿has visto la foto de mi gatillo? está guapa un poco subexpuesta la foto pero la foto ya pero la opuesta la opuesta sí para que no tuviera que te atacamos con el audio claro o sea es para que no tuviera mucha no me hagas no me hagas eso con mi pana porque te ataco con el audio para que no tuviera mucho protagonismo el gato un poco sobre expuesta dale protagonismo venga a ver vamos a ver que nos cuentan por aquí me decís si se oye ¿vale? sí, si lo pones hola mira soy Galo de Barcelona me gustaría saber cómo colgáis la lista 360 la WS3 ¿cómo la ponéis en el manillar? ¿con qué soporte la ponéis? la pregunta va para Antum sobre todo que es el que más maneja esto imagino ¿qué dice? un saludo no te enfades yo estoy es que no te conoces pero sin mi cámara tú es que no te conoces pero eso lo inventé yo ese soporte es la niña pequeña de Yoti pues cuéntalo cuéntalo te lo vas a contar muy bien es súper fácil y sencillo la lista Go 3S o WS3 ahora mismo no me acuerdo perdonad la bucaracha la chiquitita lo que lo que hacemos es viene con un clip hay un soporte que es un clip para ponértelo pues en la gorra en la solapa de una camiseta de un mayor que recordemos que esto es una cámara de acción no solo de bici y lo que hacemos es con ese clip ponerlo en el borde del manillar y a ese clip le ponemos tres gomas de ancla de los dorsales fácil y sencillo y así es y para todos los públicos yo también tenía esa pregunta y la puedes coger en medio de carrera como el otro de Ayota cuando estaba purgando los frenos la cogía la pones a poner la verdad es que en ese sentido es muy cómoda o sea tiene muchas ventajas algún inconveniente pero esta cámara tiene cosas muy buenas como eso el poder manipularla en cualquier momento pues yo tenía esa misma pregunta pero en este caso para la normal para la GoPro o para la Insta normal porque en el manillar Gemini que es al final semiplano como coges aquello que no se mueva dolor de culo si hay que decirle a alguien que nos haga un soporte para los manillares planos pues estaría muy bien alguien de los que tenéis impresoras 3D necesitaríamos un soporte para poder anclar las cámaras de acción nosotros utilizamos la Insta la iS Pro pero el que utiliza GoPro igual los soportes oficiales tanto de Insta como de GoPro imagino que de DJI también será similar es un soporte circular que tú puedes apretar más o menos evidentemente están pensados para manillares de carbono con lo cual tienen esa parte acolchadita que hacen un poquito de amortiguación pero son circulares y el manillar Gemini y cada vez más manillares integrados son elípticos tienen un corte un diámetro más o menos elíptico con forma entonces es muy complicado yo realmente me peleo mucho para ponerlo hay que encontrar mucho el punto de apriete porque te puedes pasar y joder el manillar entonces tienes que tener cuidado porque estás si no lo apretas mucho como no tiene la forma del manillar enseguida puede bailar entonces bueno es un poco mierdero y no te dejan llevarlo ni en el pecho ni en otro sitio claro los manillares de la cape que estaban pintados de dorado acabaron todos con la pintura levantada porque al final al colocar el soporte tienes que apretarlo queda bien encajado o sea que si le consigues poner el soporte de manillar con las gomas finas al final le buscas el punto y queda bien pero si está pintado como ese se saltó la pintura en los que llevamos ahora pues como van con un barniz bastante fuerte de momento no se nos han marcado pero bueno que a base de carreras y de montar la cámara pues se acaba marcando yo hago coincidir Antonio yo hago coincidir ese soporte en el Gemini hago coincidir donde abre es decir donde queda la unión de una parte es decir por un lado la unión de una parte con la otra y el otro tornillo entonces hago digamos esa forma oval como la que te pide el manillar claro y luego ya y ya juego con la inclinación de la insta en este caso pero tendría que haber algo específico o sea que en 2024 o casi 2025 tiene que haber alguien que nos diseñe soportes para poder poner y se sale el balón por la banda nueva pregunta bueno bien hola chicos soy Antonio de Málaga y bueno mi pregunta creo que la que la podéis contestar igual de bien cualquiera de los cuatro primero daros las felicidades por la iniciativa que habéis tenido con los gente de Valencia y mucho ánimo para que se recuperen pronto entonces como buen carretero que he sido yo siempre por vuestra culpa me animé por culpa bien entendida a la Mountain Bike me compré una BH y ahí estoy intentando no caerme demasiado y siempre ando un poco al lío con las presiones y para los días sí que hay menos pues más de rodar y tal por ejemplo cuando habéis estado en Islandia con tanta carga de peso y un recorrido pues no muy técnico quería preguntaros si habéis usado las mismas presiones que siempre me sorprende cuando habláis de 0,9 1,1 pues si habéis usado las mismas para aquel terreno y para aquella circunstancia muchas gracias Málaga presiones esto es del vídeo de Mate del otro día encantado tío que digas soy Antonio de Málaga primero porque el tío se le nota que es de Málaga y seguro pana pana doble de nombre y de apellido cuéntale cuéntale a tu paisano anda pues tocayo paisano en este caso en 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 destino Highland en Islandia que me he quedado ahí en trance yo creo que todos coincidimos a veces voy a adelantarme yo pero llevamos un poco más de presión porque llevamos más peso sobre la bici bastante bastante más peso entonces al llevar todo el equipaje tienes que aumentar el peso del neumático que ocurre que esto también hace que pierdas ese grip que sueles tener cuando llevas menos presión y tienes que aprender a conducir la bici de otra forma porque no va igual y buscar ese punto justo que vayas cómodo que no te vayas muy rebotona pero que tampoco vayas comiéndote cualquier piedra cualquier incidencia y pegue llantazo y tengamos que parar que en este caso no tuvimos que parar para arreglar ningún pinchazo en los 13 días increíble sí ¿me quedó algo por contestar o no? no el número yo no me acuerdo ah el número el número ¿cuánto le pusimos? posiblemente dos kilos dos bares sí atrás por lo menos dos sí muy cargada la bicicleta a lo mejor un poco menos de hecho yo creo que todos salimos con mucha y luego a ojo le quitamos un poco y luego ya no le echamos no le echamos en todas las semanas o sea que no nadie ninguno aguantaron que flipas siguiente pregunta aclarar que hay o sea que que las preguntas las escuchamos ahora todos o sea que vete a saber lo que nos cuentan que eso también hay que dejarlo claro uff ya verá hola buenas me llamo Luis desde Ontiñán y mi pregunta evitaría dirigida a Charlie nada simplemente preguntarle como sé que es el que tiene que trabajar en rodillo y hacer los entrenos ahí por motivos personales que a ver qué intensidades suele trabajar si trabaja las mismas que se trabajarían en la calle y los tiempos de duración de cada entreno si los hace más cortos más intenso o de qué forma trabaja bueno chicos seguid así que hacéis un podcast muy muy bueno chao máquina Luis máquina muchas gracias Luis pues mira sí fácil una hora hago las sesiones incluso las sesiones me las pone Edu Talavera me aparecen en TrainingPix se me cargan automáticamente al Garmin incluso sesiones que son de 58 minutos pues al final hago los dos minutillos para estar la hora y como mucho sesiones de una hora y cinco o una hora y diez las intensidades que se trabajan normalmente son en bloques o sea no se trabaja en modo continuo sino que para hacerlo más ameno pues se hace primero un calentamiento una pequeña escalera zona 2 zona 3 zona 4 corta a lo mejor y luego ya pues se mete unos bloques dependiendo de la zona que vayas a trabajar si vas a trabajar zona zona 2 3 pues se varía es que hay un montón de modelos pero bueno al final es ir metiendo tiempo en zona y con el rodillo facilísimo porque tú construyes bloques entonces sabes con los vatios sabes el tiempo que quieres estar en zona 2 el tiempo que quieres estar en zona 3 el tiempo que quieres estar en zona 4 o sea que entonces luego ya pues es en qué zona trabajas pues ahí hay que estructurar un plan vale no se puede trabajar en todas donde más difícil es trabajar es en zonas 5 y 6 y sprints vale se puede hacer pero ahí ya sí que se complica mucho el tema yo siempre digo vale que con el rodillo hasta el umbral los vatios que yo muevo en el rodillo y en la calle son los mismos o sea yo puedo hacer bloques series en zona 3 que haría en la carretera con la bici de carretera igual o sea que incluso con pulsos te diría parecidos a lo mejor no exactamente lo mismo porque la refrigeración no es la misma pero parecidos o sea en zona 4 pues también parecido el problema viene ya cuando tienes que hacer series por encima de umbral en zona 5 ahí ya entra lo hemos hablado a veces entra como bailas la bici te pones de pie como ahí transmites lo que es la potencia en esas intensidades de otra manera vale entonces ahí el rodillo ya se complica entonces ahí simplemente lo que hay que hacer es reducir a lo mejor lo que tú puedes hacer en la calle en zona 5 no eres capaz de replicarlo en el rodillo pero bueno pues tendrás que meter bloques más cortos al final en el rodillo hay una variedad ilimitada igual que en la calle de entrenamientos entonces pues al final si tienes entrenador pues fiar de tu entrenador si te lo quieres hacer tú pues lo mejor es que te busques un plan de entrenamiento de rodillos pues para 8 semanas por ejemplo para 12 semanas y ahí te va a meter un montón de ejercicios súper fáciles de seguir y bueno incluso cuando la necesidad aprieta a mí por ejemplo el caso de hoy me está resultando imposible sacar un fondo en la calle vale y hoy tenía tenía la ilusión de pues dejar a la niña en el coli irme a dar una vuelta con la bici pero bueno pues había pero llegó el podcast no te voy a decir cuánto he hecho yo Charlie para que no te pongan de mal Agustín había otras cosas que hacer y entonces por ejemplo y he hecho dos horas de rodillo porque eso sí que lo podía encajar le he dicho a mi mujer si tenía que salir y digo mira me voy a montar de 12 a 2 y he hecho el entrenamiento de una hora que tenía un par de bloques en zona 3 y luego he metido otra hora en zona 2 a 250 vatios continuo y claro es un entreno que tú vas en carretera a 250 vatios vas tan agusto pero claro en el rodillo una hora ahí siempre a la misma potencia que a la misma cadencia te ponen de pie te ponen de pie de vez en cuando y bueno gracias a nuestro podcast de la semana pasada que le tenías pendiente pues bueno lo he podido hacer entonces bueno creo que más o menos eso con entrenos de una hora haces buenos entrenos en rodillo pero no a todo el mundo le cunde como a ti a ti te cunde la horita del rodillo pero bien le sacas partido el rodillo cunde mucho Antun cuando salió de confinamiento vamos a lo mejor ahora andaba más andaba más después del confinamiento pero es que cunde mucho que es súper efectivo es que al final el entrenamiento es muy efectivo si alguien quiere hacer entrenamiento específico realmente donde mejor se hace es en un rodillo bueno o una bici de spinning buena entrenamiento específico o si tienes tiempo a ver si tienes tiempo para salir a la calle mejor en la calle pero claro en la calle por ejemplo los entrenamientos que te digo de zona 2 yo he estado una hora ahí y he tenido las mismas sensaciones que si hubiese estado tres horas rodando con la bici en la calle yo he intentado con las patas intenté ayer salir estoy intentando hacer salida de zona 2 ayer hice tres horas cinco minutos es que justo tengo abierto aquí la pestaña de estraba tres horas cinco minutos mi idea era hacer zona 2 en rodillo es perfecto si tú eres capaz de hacer tres horas en zona 2 haces tres horas a 237 vatios y ya estás en casa que te vuelves loco en carretera se puede medio hacer más fácil o sea en carretera ciertamente eres más factible controlar los vatios no como en el rodillo pero más factible yo ahora mismo lo hice con la de Gravel y es muy difícil o sea de esas tres horas para que te hagas una idea de mi supuesta zona 2 en zona 2 hice 52 minutos y en zona 1 una hora 53 porque 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 hay muchas bajadas porque en Gravel no puedes ponerte a pedalear a veces a 230 vatios porque se te saltan los empastes algo que vayas muy deprido no controlas entonces en el rodillo que ahora es maravilloso lo que pasa es que tienes que ser mentalmente fuerte pero a efectividad vamos es una maravilla Jotis efectividad no le gana nadie no no next next hola soy Davor mira a ver si podéis hablar sobre el tema de las fisuras en los cuadros de las bicicletas y sobre el tema de la garantía de las marcas como te lo solucionan venga un saludo Davor tío solo conocí a Davor Zucker Davor Rodríguez que fuerte ese nombre este de aquí este no es de Durovnik porque si Rodríguez de segundo todavía es de importación pero bueno puede ser la madre quien cuenta de fisuritas el tema de de garantía de fisuras bueno yo creo que por poner un poco en contestar a la gente depende de la marca unas marcas dan X años de garantía otros como es el caso de por ejemplo BH y MMR que lo tenemos en la tienda dan garantía de por vida otros 4, 5, 6 años y lo normal no sé que diga Charlie pero lo normal es que si sale una fisura en el cuadro ya sea de carbón o en aluminio que se vaya una soldadura si está en ese margen de garantía y ha sido porque se ha fisurado solo no porque hayas dado un golpe es decir hayas roto el cuadro por un golpe pues para eso está la garantía y yo creo que que al final lo que hacen las marcas es mandarte un cuadro nuevo si está en periodo de garantía y ya está si al final a ver depende depende de un poco de la marca también lo nueva que sea la bici el gesto que la marca quiera tener entonces cuando se produce una fractura del cuadro una fisura en una zona de un tubo yo que sé un tubo del sillín un tubo diagonal que no ha recibido ningún impacto eso es garantía y ya está el que ocurre que muchas veces tú puedes tener el cuadro bien partirse pero eso ha sido debido a un impacto que se ha producido dos meses antes ¿vale? entonces ahí ya depende de la marca pueden demostrarte que realmente hay un impacto o directamente darte un cuadro entonces lo normal lo normal es que si no se ve un golpe un impacto algo evidente es garantía y no hay ningún problema basculantes que es bastante más habitual que el triángulo principal pues que un basculante se vaya una vaina o un tirante pues por aunque hayas dado un salto ¿vale? pero bueno en principio a lo mejor has dado un salto que te has pasado de la cuenta que a nosotros nos ha pasado que sabemos que yo que sé viene el típico el chaval sabemos que ha hecho una volada y ha partido el cuadro al caer pero la marca te lo te lo cubre y ya está y no hay ningún problema si se ve claramente que es por un impacto pues ahí ya hay veces que hacen gesto comercial y lo cubren y hay veces que no 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 sé poco más que añadir yo creo y siempre se puede reparar el carbón no es lo bueno ahora que paso vale de pregunta hola chicos soy Maduro Dracker Maduro Dracker el mejor el mejor el mejor una consulta ahora que ya parece que el tubeless en carretera está más implantado en el tour y demás vosotros como lo veis merece la pena no merece la pena yo llevo ya un montón de años con el tubolito los típicos tubolitos y demás no pincho nunca pero realmente se nota cuando tú vas en tubeless que rueda la mejor o no o siguen sin sellar bien el líquido porque a altas presiones los cupes como como lo veis vosotros ha sido muy gracioso ¿no? lo de Maduro Dracker el mejor ¿puedes ponerlo otra vez o qué? sí el inicio tío porfa es que oye hola chicos soy bueno Dracker el mejor soy Dracker el mejor trabajar de politono tío el mejor oye una consulta yo paso palabra yo no hay que hacer un reel ya de manera que tenemos apuntado que no tengo ni idea tío a ver yo lo que sí puedo decir es que se nota se nota esa sensación de rodar igual que cuando yo monté el tubeless en mi mountain bike se nota la carretera es como que flotas igual que note el cambio del booty a las cámaras de late que usaba porque es verdad que se nota pues en esto pasa un poco igual es como agradable al final bajas te permite bajar las presiones y esas imperfecciones que ya hemos hablado mucho de esto y en el vídeo esas imperfecciones del terreno las absorbe y no pierdes ni un centímetro de efectividad en la rodadura es más cómodo pasas los típicos bachecillos o esas líneas blancas que están entre los arcenes que tienen que vibra pues ahí se nota que va más como esponjoso y al rodar pues yo noto que va eso más más ligero que flota en el líquido del tubeless cada vez van mejorando más como hay más mercado más tubeless y la gente los requiere y pues al final esto avanza igual que empezó el tubeless en mountain by y fue avanzando y cada vez ha ido siendo mejor y más efectivo en la de carretera creo que cada vez van consiguiendo líquidos más logrados o que aguanten esa presión con ese espesor que facilite luego al sellado pero a la vez corra por dentro de la cubierta porque si al final lo dejan muy espeso no corre no llega al sitio cuando tiene que ir es verdad que para mi experiencia y parecer todavía no está tan logrado como el de mountain bike creo que da algo más de problemillas cuando pinchas pero yo creo que cada vez lo van haciendo incluso ya se ve como por ejemplo en marcas de XAUC que saca su propio líquido ya la tenía el de grave ROAD y ahora un específico de ROAD el tufo el rosa va muy bien para las de para las de carretera en Greasy o como se como se pronuncie está trabajando mucho en ello o sea ya todas las marcas se van metiendo más en en ese líquido específico de carretera porque es verdad que no no todos los líquidos valen y cada vez le van le van dando una vuelta de tuerca yo puedo dar mi opinión como experiencia también el tubules es un invento en mountain bike no cabe duda desde que aterrizó allá por el 2000 90 y mucho creo que fue uno de los mayores avances lo reitero siempre que hablo de esto de de la bici de montaña podríamos seguir con 29 y bajaríamos bien pero no podríamos seguir con cámara para bajar decente y como eso muchas cosas en carretera yo lo he llevado lo he llevado un año y pico y estaba muy contento con él creo que no es mucho mejor que un buen neumático y una cámara de látex creo y para mí lo único que le pondría de pega es que cuando tienes un incidente que normalmente no te enteras y como ha dicho Toyota los líquidos de hoy en día cada vez tienen más capacidad de sellado y hacen su labor mejor te pone chuncristo ¿por qué? porque tienes más presión que en la bici de montaña y ya en la bici de montaña cuando tienes un incidente normalmente sale pero como lleva menos presión tapa y se acaba aquí como tienes mucha presión y vas más rápido te pone la bici y te pones tú chuncristo entonces a nivel funcional es un invento funciona bien los neumáticos cada vez están más más conseguidos y las llantas ya no tienen ese problema que decían de miedo de que destalone pero el llevar ese líquido dentro aunque bajas las presiones vas con mucho más presión que la bici de montaña esa es mi experiencia pues vamos con la con la última pregunta si os parece ¿vale? vale hostia 45 minutos en 45 segundos de audio tú le pongo a 2 ¿eh? me cago en 10 ¿vale? buenas tardes chavales soy Carlos Carlos el mejor también ¿te imaginas? el mejor y el romper se está buggeando muchísimo no escuchamos nada dentro de ¿que no se oye? no a lo mejor lo has puesto muy cerca del micro no lo pongas tan cerca está igual bueno buenas tardes chavales soy Carlos más con la pregunta es me alegato el buen rollo y el romper dentro de pues eso de de toda esta sociedad ¿no se escucha tío? no ¿qué pena? joder ya lo quiero escuchar esto es personal sí ¿cuántos minutos llevamos? apúntalo dentro de ¿sí o no? dentro de esta sociedad que se va se va se va el audio se va tío ¿cómo se llama? por si lo busco yo Carlos Redondo vale sí Carlos Redondo porfa está corrupto el archivo tú chúbelo y el romper una lanza a favor de de la gente como vosotros que dentro de pues eso de toda esta sociedad que nos atenaza y nos hace pasar canutas pues consigue sacarnos una sonrisa día tras día encima haciendo algo que a nosotros nos apasiona simplemente un abrazo mando un abrazo a los cuatro y que siga se ha sido durante muchos muchos años un abrazo grande y deseando que abráis las inscripciones para el Bicilab 2025 porque seguro que el primero voy a estar yo un abrazo chicos es mejor Jortaz podía haber puesto minuto y medio tú dices que era 45 es que ya ve Carlos y encima no se me escucha tío es que no podía ser si esto ha sido meter gol en el 89 30 la para con el pecho oye pero que no hemos dicho el que se ha llevado el medio de la picota tú dilo 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 que escuchamos la canción entera Oscar Padilla Benayas Oscar enhorabuena picota picota pijota saludo mallorquines para Mallorca déjanos tus datos en el 640 247 801 donde sea Oscar Padilla Benayas y antes de que cortéis enhorabuena Felipe Or por esta medalla de plata en los campeonatos de Europa ciclocross celebrados en Galicia enorme enhorabuena chao hasta luego y podéis donar todavía hasta mañana tenéis el enlace para donar ahí abajo venga para usar los 10.000 pavos vamos